El show va a comenzar, cada noche un nuevo reto, no lo dejes pasar Y dale un swing completo, dale un swing, dale un swing, dale un swing completo El show de swing completo Hola, 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 muy buenas noches, tenga todo el que haya tenido bien estar con el show de swing completo En esta jornada de viernes cerrando semana de actividades Estaremos por acá como siempre conversando sobre deporte Pero como hemos estado haciendo las últimas emisiones Después de que se acabó el gran béisbol, la grandes liga Hemos tratado siempre de tener invitados, de tener siempre un protagonista béisbolero Para hacer transcurrir las noches de swing completo Por acá por YouTube o también por Facebook según como usted está recibiendo la señal Y en esa misma línea siempre les aclaro Puede ser buenas noches, pero también buenas tardes, buenos días Según usted esté recibiendo esta señal según la latitud geográfica donde usted esté ubicado Está Edgar Guadix preparado ya para entrar en contacto con la audiencia del show de swing completo Así que las buenas noches oficialmente, Edgar Muchas gracias, Horizonte, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? ¿Qué tal el frío? No, 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 hoy está bien Hoy Madrid se esmeró en quitar un poquito el invierno que había estado azotando a sus pobladores en los últimos días Para ti que está bien, de 0 a 10 grados me imagino Están bien de madrugada a 10 grados, eso es estar bien De madrugada a 10 grados es casi que trópico Tenemos buen programa hoy, un invitado bastante interesante, muy interesante el invitado Es uno de los que yo le perdí la pista y bueno, me alegra tenerlo aquí, así le podemos hacer también varias preguntas Bueno, el chat también puede preguntarle Me parece un programa muy interesante, después el super programón que tuvimos el miércoles El miércoles fue un programa histórico El miércoles fue un programa de leyenda, lo que tuvimos con Antonio Oliva acá Pero hoy Nojelui Ruiz va a estar haciendo la realiza seguramente Del todo el que le ocurrió como a ti, que después que se fue de Cuba Un poco que se fue de radar a muchos de los que estaban interesados por ver la trayectoria El de cursar de su carrera como profesional Se nos fue de radar completamente, había despuntado muy bien Es decir, Nojelui Ruiz se fue de Cuba siendo uno de los mejores jóvenes del picheo cubano Parecía, y cuando se fue, cuando se marchó de la isla Todo el mundo daba casi que por seguro De que iba a tener trayectoria de grandes días No ha sido así, pero bueno, de todo su avatar Estaremos conversando acá, vamos a estar buscando detalles De toda la trayectoria que ha tenido este camagüeyano Que empezó con Camagüey, reforzó a Santi Espíritu, a Jolguín Para fase post-temporada Segunda vuelta, no post-temporada siempre Sino segunda vuelta de campeonato Y también interó la selección cubana Estuvo con los centroamericanos de Veracruz También... La Serie del Caribe La Serie del Caribe Que supuestamente eran equipos provinciales Pero Cuba siempre manda un equipo bien nutrido ahí de calidad Casi que un equipo Cuba es lo que mandaban a la Serie del Caribe Así que Nojelui Ruiz va a ser nuestro invitado de hoy Esa será nuestra principal propuesta en esta jornada Vamos a saludar a los amigos de Edgar A los amigos que están en el chat Como siempre hacemos Para que ellos se den cuenta que estamos bien pendientes Y que... A su accionar por ahí, por el chat Ernesto Pino fue el primer A mí me sorprende, nunca había visto tan temprano a Ernesto Pino Pero está haciendo trampa Está haciendo trampa Yandy González Saludos de Huila Melera Tierra de Yamari Grandal y otros Yo desde la Cruz Dice Yandy A mi juicio Lo mejor que podremos tener en el picheo en breve Ojalá sea así Ojalá 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 Como no Yo desde la Cruz Buenas noches Bendiciones para todos Hoy el Zeta 99 está de fiesta No sabemos por qué Estará de cumpleaños el Zeta Luis Raúl Ortega Saludos para la familia de su incompleto Ahí les dejo mi like Muchas gracias Gracias Martínez Saludos mi gente Rolando Viera Que está también saludando Como ha sido costumbre En las últimas semanas El hombre de la Habana Vieja El zurdo Luis Raúl Ortega Saludos Lobo Buenas noches Juan Zulay El mejor show de deporte del mundo mundial Néstor Moreno Saludos y buenas noches Freddy Uede También está saludando Edis Mela Jate Mi amigo Saludos Lo propio para ti Amigo Buenas noches César Rodríguez Saludos Comiendo sin completo Ismar Vergara ¿Dónde estoy? ¿Dónde está metido? Ah, está hablando de dono Luis Ruiz Está con Está en la En la estructura De los atléticos de Ocla Ahora mismo No está en el primer equipo Pero está Dentro de la franquicia Juan Luis Maceo Núñez Noche espectacular Henry Nápoles Buenas noches Rainier Hinojosa Saludos René de Bien Buenas noches a todos Patria Vida De Royal Security Sorpresa Dice Royal Security Cubano Abreu Buenas noches Américas Buenas tardes Hace Oceanía Buenas tíos Buenos días Europa y África Saludos a todos Toma tu like Dice Cubano Abreu El doctor José Roberto Hernández Buenas noches Patria Vida Caballero de Malas Habló un documental De Manolito Gustavo Hoy en noticiero Cuando no lo encuentro Alguien sabe el título Del documental Habría que preguntarle A Daniel de Malas Trataremos de hacerlo Por interno Y se lo Se lo comunicaremos Por acá Doctor El que no del hay No de los nuestros Dice de Royal Security Está buena Está buena La iniciativa Eso es Está buena La iniciativa Andy Ryan Buenas noches Luis Ruiz ¿Qué sentiste? Bueno Está haciendo la pregunta Vamos a anotarla Vamos a anotarla ¿Qué sentiste Cuando se le escapó El pase La final Ante Matanza En el 2013 ¿Crees que Aragón Debió dejarte un mini Más? Suerte Vamos a anotarla La pregunta Para ser una De las primeras Que le la hacemos Luis Raúl Ortega También está Una vez No se nos queda Nadie Jordan Arduz Montiel Otro lado Dice Oh Qué alegría Ver a Edgar Hablando de Béisbol Saludos para todos Sí Él está aquí Él está acá En Uruguay No conozco Personalmente Pero eso Marcial Sánchez Hola muchachos Saludos Para el Mejor Noticiero Hola La bella Marcial Qué bueno Que estás con nosotros Voy acá Luis Raúl Ortega Saludos Edgar Quien más José Parra García Saludos De Melena Del Sur Tierra Soler Y otros Muchos buenos Poloteros Yanquiel Hernández Dice cuando Sube para el Show MLB Me imagino Que está hablando De Luis Ruiz De todo eso Vamos a estar hablando Vamos a estar Dentro de algunos Minutos Solamente Estaría Con nosotros Ya Por bastante Rato Estará con nosotros En esta jornada De bienes Andy Ryan Pavel Ferran Buenas noches Familias Tengo una pregunta Para ambos ¿Puede un pitcher Ganar un partido Sin lanzar Una sola pelota? Sí De distintas asociación José Roberto Hernández Gracias Ya tiene Milay Junior Pérez Torres A nadie le gusta Aprender Pero como Miren los equipos Cuba es una cantera Inagotable De Royal Security Edgar Mi respeto Y para Mister O Me imagino Que debe ser Horizont Magia Álvarez Rodríguez Lester Romero Manuel Hernández Equipazo Un saludo Yo Pregunta para Luis ¿Cuáles son tus Tres lanzadores Favoritos De los que vio jugar? Acuérdate de Salga Para que no se nos olvide A la hora Que tengamos Ahí frente A frente A Luis Y Elías Saludos Javier Y Edgar Bueno Lo propio para ustedes Amigos Vamos a tener Una buena noche Vamos a tener Una buena noche En esta jornada Y ya la está teniendo Aunque no estará Tanto tiempo Con nosotros De hacer porto Está Por Miami Personalmente Ahora Yacel Y nos hizo un video Es decir Tiene A dos personas Ahí Junto a él Y nos hizo un video Para aprovechar Este momento Para que ustedes También pudieran Presenciar Este momento De encuentro Entre Dos buenos peloteros Y hacer porto En su visita A la ciudad Del Sol Así que producción Como tengas listo De hacer Dele play Producción Bueno la gente buena Es incompleto Mira con quien Me acabo de encontrar Carlos Emilio Rodríguez Y bueno El gigante De ébano Pablo Miguel Abreu Que está de visita Aquí en los Estados Unidos Y que nos ha Realmente sorprendido Esto va a ser Una antesala Algo que pronto Vamos a tener Con Pablo Miguel Que nos lo han pedido Muchísimo En el show Y bueno Carlos Emilio Para los que quizás No recuerdan mucho Cerradores telas De los metropolitanos Que deben poner Récord de juego Salvado En la pelota cubana Pablito ¿Qué haces tú Por aquí Por Miami? Aquí aprendiendo Un poco Con mis amigos Y visitando Muchos amigos Que vengo aquí Nada Huyendo a los fríos Huyendo a los fríos De Italia Huyendo a los fríos De Italia Lo mismo Cuando enseñé El video de carletín Que los bichos Están corriendo Bajo nieve Oye Has visitado Porque he visto Fotos tuve Con Enriquito Con Marquetti Con muchísima gente Y te falta Estarás aquí Hasta casi Finales Entonces Vamos a hacer La propuesta La invitación Para que pronto Vas a estar con nosotros Sin completo Compartiendo ahí Con la gente ¿Verdad? Hay mucha gente Que están locos Por saber historias Ahí De Pablo Miguel Abreu De la etapa tuya Cuando eras uno De los mejores Piches de Cuba La bronca Con Víctor La situación Que después Con el brazo Las lesiones Y todo eso Que creo que Vale la pena Y bueno Carlos Emilio ¿Qué has estado Haciendo tú En Miami En este tiempo? Nada Aquí yo estoy Trabajando Mayormente Por la tarde Por la mañana Trabajo en una escuela Con guardia de seguridad Y en la tarde Trabajo en el canal De picheo En Miami Cristian Flavia Es una escuela privada Ya llevo Tres años Que ahí fue Donde el niño No iba a fútbol El último año Antes fui madre Y ahí me mantengo Trabajando En el picheo Estaba de acuerdo También De ser invitado Especial En un momento En el que terminamos Nosotros Para hablar un poquito De la etapa tuya En Cuba Después cuando te fuiste De Cuba Lo que pasó Y bueno En este tiempo Ya te ha vivido Aquí en los Estados Unidos Qué problema Encantado Perfecto Entonces ya lo saben Pablo Miguel Abreu Carlos Emilio Rodríguez Dos surdos capitalinos Pero del pezbol cubano Que también tuvieron Una trascendencia En un momento determinado Especial En su incompleto Espero lo pronto Gracias por estar con nosotros Pues nada Ya viene Un aviso De lo que vamos A estar proponiéndole Dentro de algún tiempo Pablo Miguel Bueno estará Me imagino que aproveche Su visita aquí A Estados Unidos Si se va a Italia Va a ser más complicado Cogerlo Por la diferencia En el propio mes De diciembre Este que estamos viviendo Tendremos a Pablo Meila Abreu Será también Otra muy buena noche Porque Ese tiene Ese tiene historia Ese tiene Muchísimas historias Como decía De hacer Fue considerado De los mejores Pichas de Cuba Se daba gusto Dando ponche Con esa Esa gran curva De barril Que tenía Una gran velocidad También Descontrolado Y esto le ha pasado Para altura En muchas Muchas oportunidades Lastimosamente Su brazo No aguantó tanto Y su carrera deportiva Se la cortó bastante Pero bueno Hay mucha historia Con Pablo Miguel Abreu Porque además No solamente Desde el punto de vista Competitivo Sino que era Un hombre muy carismático Y bueno Eso que Ya anunciaba Ya hacer Su bronca Con Victor Mesa Hay leyendas Hay leyendas Bastante Con la figura De Pablo De la historia De la pelota cubana Así que va a ser Un excelente programa El que vamos a vivir En esa En esa ocasión No sé si producción Nos tiene listo El invitado En esta jornada De todas formas Hay Hay noticias Que en las últimas horas Se han dado Que Ha dado Ha dado Que hablar Es decir Ha estado Dando polémica Y dando comentarios Como por ejemplo Que ya Si el Puy Ya tiene destino Para Para sus próximos tiempos Para su próxima temporada Que tienes que decir Eso ¿Cómo te sorprendió La noticia? No Nosotros le preguntamos Acuérdense que tenemos La entrevista Con su representante Con Lizeth Carnet Aquí en el canal De su completo Fue viernes antespasados Si la memoria No me falla Y le preguntamos Y yo inclusive Fue que le pregunté Si estaban abiertos A Asia Y me dijeron que sí En Corea Hay varios cubanos Así que no Se va a encontrar Con coterráneos En su equipo No hay Creo que es el primero Y ese equipo Los Ki-Bung-Hiro Es un equipo Que está Buscando ganar Un equipo Que tiene equipo Me acuerdo Cuando se empezó A transmitir La KBO El año pasado Que no había pelota Yo me puse a verla Porque no tenía Nada que ver Y era uno de los equipos Que se hablaban Y es bien Hablaba De que buscaba De buscar el campeonato Así que bueno Es una liga Bastante ofensiva La liga coreana Así que si ya se puede Pone buenos números Puede Puede abrir Empezar Su camino de regreso Aunque ya lo está transitando Pero bueno Ahora va a una liga Que debe ser en calidad Superior a la mexicana Donde participó El año pasado Así que Ojalá le vaya muy bien Tendremos noticias La liga coreana Empieza como en abril Marzo Son más de 100 juegos Así que va a tener Va a tener Va a tener actuación Ojos Que la liga coreana No tiene mucha paciencia Aunque el contrato De Puede Es bastante alto Tiene un millón de dólares Que es el máximo Es el máximo Para No sé si es para la primera vez Para atletas Primera vez O para extranjeros Una cosa así Extranjeros Primera vez que están en la liga Una cosa así Pero es un contrato grande Así que le pagaron bien Ahora lo que queda Que él demuestre Y es lo que todos queremos A ver Es que ya se puede Yo creo que Todos los que están Ahora mismo en Corea Es el que más nombres Tienen Más carteles Porque Que hace Un par de temporadas Que no está En Ningún roster De un gran equipo En grandes ligas Pero Si Tiene Su 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 Resultado Y es De los que está Ahora mismo en Corea Me imagino que sea La estrella rutilante Que esté Enseñando La liga coreana Para la próxima temporada Vamos a ver Como le va Ojalá que le vaya muy bien Ojalá que le vaya muy bien Pero me parece Me parece Que la situación laboral Esta que está enfrentando El béisbol Apuró un poco La La suerte Que podía haber corrido Y lo decía Su representante En declaraciones a la prensa Cuando explicaba Por qué La liga coreana Cuando muchos pensaban Que podía Haberse acercado A algún equipo De grandes días Para la próxima temporada Y se rumoró Incluso De que ya Había un equipo De grandes días En esa dirección Esta decisión De irse Hacia Hacia Sorprendió Algunos Algunos Si nos tomó De sorpresa Yo pensaba Que la cosa Se estaba calentando En cuanto a la posibilidad De quedarse En Estados Unidos Pero bueno Decía la representante Que no quisieron correr riesgo Es decir Que ahora mismo Está todo parado Los agentes libres No se sabe Qué va a pasar Con ellos En el futuro Yo tengo muchísima confianza Que esto se va a resolver Ante Ante Los entrenamientos Primaverales Ya esto va a tener solución Pero no quisieron correr riesgo Y bueno Tomaron Lo más seguro Que tenían El pájaro en mano Que tenían Que era Corea Y bueno Ojalá que le vaya muy bien A Yacer Pues en En su En su periplo Por Asia Vamos a ver Cómo le va La liga coreana Una cosa Que antes de que Salir del tema Cabeo Dice Fred Tore ¿Por dónde transmiten la Cabeo? Si estás en Estados Unidos Hay una plataforma Que se llama Naver N-A-V-E-R Si menos recuerdo Por ahí transmiten Aquí en Uruguay No llega Yo cuando veía la Cabeo La veía por Twitch Pero solo Por un año Y después la quitaron Y los resúmenes Y eso en YouTube No están Es muy complicado verla Pero en Estados Unidos Sí Por Naver Lo otro es Twitter Tienes que seguir A gente Que tuitea De la Cabeo Yo te podría decir Uno Que es el que yo sigo Y por ahí me entero De algunas informaciones Escribe en inglés Eso sí En español No hay nada No, no En español De Corea O en español En coreano Lo que tú prefieras En inglés o en coreano Lo que más te guste Los dos Y cómo le fue Concretamente al equipo Que ahora adquirió A Kui En la temporada Pasada Esta temporada No tengo idea Porque te digo No lo pude seguir mucho La anterior Clasificaron a playoff Y creo que se fueron En primera ronda Ellos tienen Ellos tienen Bueno Ha Seon Kim Que es el Que vino de Corea Que juega en San Diego Que juega en San Diego Era de ese equipo Ellos tienen también A Byung Ho Park Que fue un coreano Que jugó En los medisos De Minnesota Fue un desastre Si no le fue bien Pero bueno En Corea Es una de las grandes estrellas Fue Creo que este año No estuvo tan mal Y tiene para mí Cuando yo veía la KBO Es un surto Este es el bate De ese equipo Un jardínero izquierdo Que lo único que hablaba mucho La bola Según mi opinión Pero es para mí El que pensé Que irían a contratar La KBO Para la MLB Pero se ve que parece Que no le gustó tanto A los scouts Es muy joven también Muchacho Tendrá 20 o 23 años No me preguntes el nombre Porque ni idea Número 51 Si lo quieres seguir Si más no recuerdo Eres el número Y su padre Es una leyenda en Corea Pero puedes aventurarte Puedes soltar a Kung King Un Kong por atrás Creo que era Lee Ah bueno Un Lee Mira Un Lee en Corea El Lee en Corea No es tan común Pero bueno Podrías haberte aventurado Que a lo mejor Te acercaba A lo mejor Te acercaba El nombre se lo doy Bueno estamos Estamos esperando A nos de Luis Ruiz Va a ser nuestro invitado En la noche de hoy Ya lo habíamos anunciado Va a ser una excelente oportunidad Hay mucho que conversar Un muchacho Que desde las categorías inferiores Es decir Cogió toda la escalera Es decir Cogió toda la pirámide completa Desde jovencito Desde niño Incluso ya empezó A enseñar credenciales Y Y como decía Más de 95 millas Una buena slider Causó sensación Cuando Cuando explotó Con Con santi espíritu De una segunda vuelta Causó sensación Verdaderamente Su accionar En aquella serie nacional De veigol Fue no va a todo el año Gracias a aquel nacional Con santi espíritu Fue no va a todo el año Y se dio el gusto De algo perfecto No geno rum Si corta la estancia En series nacionales Pero muy Pero que es muy productivo Así que De todo eso Estaremos Estaremos conversando Seguramente Cuando tengamos El camagüeyano Con nosotros No sé si producción Estaba viendo Los mensajes de producción Que estaba diciendo Todavía no está Todavía no está No está listo El invitado Está dejando Va a ir un lugar Parece Entonces está dejando Ahí No está todavía Una cosa Semana recortó Horizontos Dijeron que Pui Al aceptar En Corea Se va De la República Dominicana No Si no No juega más Este año En la República Dominicana Creo que había un artículo Es incompleto De eso No sé Provisión Si me puedes ayudar No tengo No tengo la precisión De si tienen que abandonar Las estrellas orientales Es las estrellas O los toros Los toros eléctricos Los toros eléctricos Los toros eléctricos Son el equipo No tengo la precisión De todas formas A ver La liga coreana No empieza ¿Hasta cuándo? Hasta El sprint training Ellos Imagino que Ellos tienen también Entrenamientos primaverales No sé si le llaman Así Pero tienen sus entrenamientos Y debe ser febrero O marzo Debe ser Por ahí debe reportarse En Corea Además la diferencia horaria Es medio complicado Porque Es decir Inclusive tuviera que dar antes Para poder Acomodarse A la diferencia horaria Son 12 horas O 13 horas No sé que Que tan grande sea Pero es bastante importante No sé si los curiosos No sean tan exquisitos Como los japoneses Pero los japoneses En los últimos tiempos Con los casos De los cubanos Que están por allá Han sido bastante Exigentes Con que Lleguen bien temprano Con que lleguen bien temprano Parece que Esto que tú decías Accomodarse al cambio horario Y que lleguen con tiempo Para empezar desde el inicio Los entrenamientos primaverales O como le llaman Como ya decíamos No sabemos si le llaman así Pero bueno Esos entrenamientos Que son previos Al comienzo De la temporada Ojalá que le vaya bien A Puig Ojalá que le vaya bien A Puig Yo creo que Que es una liga Que pudiera irle bien A Yacer Puig A Ese brazo Me imagino que en Asia Debe levantar exclamaciones En las tribunas El poderío que tiene Que tiene su brazo derecho Yacer Puig Ahí es De Ray Fitt Me imagino que sea esa la posición que ocupe o atiote sin nada no sé cuál le pongan, pregunta Mano Hernández, alguna contratación no en MLB no, mientras esté en lockout en los equipos de Grandes Lías no hay ninguna contratación todo está parado, absolutamente parado es que no puede está prohibido está prohibido, exacto las franquicias de Grandes Lías no pueden contratar a nadie y no lo van a hacer hasta que no inclusive, no sé si ustedes se acuerdan del programa en Marte que yo puse una imagen esa imagen que yo puse es de un sitio oficial que la MLB permite que pongan sus cosas y los peloteros no tienen la cara, porque no pueden ni utilizar el trademark de los peloteros, no pueden utilizar las marcas no pueden hacer nada con ello, entonces es una foto random es un avatar, que por cierto muchos jugadores en Twitter se lo empezaron a poner Alex Wood, Luke Boyd se lo puso, Trevor Bauer también se lo puso sin más no recuerdo, que trabamos cuando se lo puso, lo encendieron no te podemos imaginar que los programas que tiene pero seguro este locaux tiene parado en el futuro una buena cantidad excelente pelotero algunos ya habían contratado algunos habían asegurado pero otros no entre los que ya tienen asegurado se sabe el caso de Brasil Iglesia en nuestro recién que sí pudo extender por cuatro años con Ana Heine pero hay una buena cantidad que todavía están stand-by están stand-by y no son muchos de ellos no son desconocidos es decir son gente que tiene ya su gran cartel dentro dentro de la grande liga de Horizondo ya tenemos ya tenemos a a Nojelui no voy a decir en el cajón de bateo tengo que decir en el bullpen pero ya está ya está preparado así que la cortina una cortina y nos fuimos la cortina de la sección que tiene que tiene cortina específica así que vamos con ello producción pues ahí está Nojelui Ruiz bienvenido muy buena noche para ti y gracias por estar con nosotros Buenas noches para ustedes también para mí es un orgullo estar aquí en su completo sigo mucho las noticias que dan en el Facebook y en YouTube también El Tornado de Rubirosa así así te decían Sí, en Cuba Tornado de Rubirosa ¿De dónde viene el nombre? ¿Quién te lo puso? Mi papá me decía que yo pichaba como un tornado y donde yo vivía se llamaba Rubirosa y entonces ligaron ahí el apodo con el barrio y ya salió eso Ya Interesante Nojelui decíamos nosotros aquí mientras estábamos haciendo tiempo mientras tú pudieras acomodarte ya para entrar en contacto con la audiencia del show decíamos que había recorrido toda la pirámide es decir que desde bien pequeño estabas a practicar este vehículo y desde bien pequeño también incluso hiciste equipo Cuba para competencias internacionales ¿Cómo fueron tus inicios en la pelota? Sí, comencé con 6 años gracias de la mano de mi papá y mi primer entrenador Daniel Barona de ahí como bien decía escalé en la pirámide la EIDE la ESPA y después el equipo Camagüey fue experiencias muy bonitas que tuve en categorías infantiles también como ahí decía estuve en un mundial 9 y 10 después un mundialito con Venezuela sabemos todos que Cuba a veces no podía asistir a algunos torneos 3 y 14 también estuve en preselección 15 y 6 fui eliminado en el último corte cuando el director era borroto Camagüeyano también en los juveniles no pudimos asistir a ningún torneo estaba en el equipo incluso daban los módulos en el latino pero días antes del viaje se caían y en el equipo Camagüeyo creo que a las personas más o menos conocen algo yo te voy a hacer una pregunta que es un poco rara pero bueno yo por ejemplo jugué pelota como casi todos los niños pero a mí me gustaba pichar por ejemplo a mí me gustaba batir ¿por qué tú decidiste ser pichar? a todos nos gusta más batir yo en realidad era jugador también yo era jugador también incluso con Joan Moncaba hice equipo de Cuba y con Lourdes Gurriel y yo era jugador jugaba segunda base porque esos caballos jugaban Scioli y tercera y con Camagüeyo era el tercer base de los juveniles incluso fui líder de John Rones en mi último año juvenil en Cuba pero me incliné más por el picheo porque como tiraba un poquito duro en Cuba tú sabes que ya cuando uno pasa las 90 millas es más factible y más que en mi tiempo estaba Yuli estaba Michel Enrique Donald Duarte habían demasiado peloteros en Camagüeyo estaba Marino Luis que era establecido entonces no tenía no tenía ningún chance como jugador y entonces y cuando aquello cuando aquello tampoco Camagüey abundaba los piches después tuve una época un poquito mejor pero aquella época le hacía falta al piche de Camagüey era Villo el caballo Atila estaba ya Elier Elier Sánchez estaba ya medio lesionado comenzaba también Nelson Sosa que hizo equipo de Cuba juveniles Fidel Romero venían muchachos junto conmigo como era el caso Rolando Rodríguez Lissander Hernández Góngora ya el picheo iba mejorando un poco pero bueno yo decidí buscar mi futuro Sí en la serie nacional que tú tú debutas muy joven bueno estuve buscando estadísticas las que son públicas pero estadísticas en Cuba es complicada pero debutas con 18 años ¿no? en el 2012 2013 debutas tú ¿no? Sí con 18 estuve a punto de debutar con 17 disculpa que te interrumpo no 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 pasa nada lo que te iba a preguntar era que por ejemplo tú saltas a la fama vamos a decir así para la gente que no seguía Camagüey un momento que cuando ustedes empezaron yo estaba en Cuba en aquel momento tú yo somos más o menos la misma soy más viejo pero en aquel momento Camagüey no lo ponían por la televisión entonces por ejemplo vete a ti yo creo que no te vi y eres seleccionado corrígeme si me equivoco creo que en los refuerzos en la primera o el segundo refuerzo que hicieron en Cuba creo que eres seleccionado en la quinta ronda si más no recuerdo o en la última ronda por Santi Espíritu ¿no me acuerdo si fue la última ronda? si fue en la tercera ronda de Santi Espíritu pero venía siendo habían elegido muchos peloteros antes si la pregunta que te iba a hacer era dos primera pensabas que te iban a seleccionar en aquel momento te había dicho Aragón creo que era el director técnico ¿no? si ellos habían hablado conmigo en Santi Espíritu porque le piche un buen juego ya a ellos antes de que se terminara la primera fase y si no hubiera sido seleccionado por Santi Espíritu ya estaba también hablado con Vargas que lástima que iba a ser seleccionado por alguno de ellos y la pregunta que venía respecto a eso era porque del lado acá nosotros por ejemplo que lo vivía como fanático no nos gustaba que vinieran peloteros para salir adelante a ustedes como peloteros les pareció bien eso de los refuerzos en su momento cuando salió con ustedes claro que sí mira yo mismo le doy gracias a los refuerzos de que pude salir a la vista de las personas porque de no hacer así Camagüey era un equipo sotanero desgraciadamente y no hubiera podido ni siquiera incluirme en el equipo cuba nunca pues fue bien positivo eso y en Santi Espíritu hasta que Aragón te echó el ojo y Vargas también ya lo decía había sido relevista todavía no te habían dado la posibilidad de ser abridor con Camagüey debuté como relevo con Camagüey ya que habían como 4 o 5 abridores establecidos pero de ahí producto de mis resultados en la nación nacional ya me fueron dando juego abriendo y lo fui haciendo bien y bien y ya me quedé como abridor incluso con Santi Espíritu si ya era abridor si con Santi Espíritu ganaste 6 creo que ganaste 6 perdiste 1 con Santi Espíritu era fácil ganar con Santi Espíritu también si tenía una buena banda Santi Espíritu el mejor equipo de Cuba aunque no quedara campeón los campeonatos se ganan eso me da a veces suerte mira ahora que dices eso había una pregunta que te habían hecho chat que la tenía inclusive aquí Horizonte la estaba buscando que te pregunta Andy Ryan uno de chat te dice que sentiste cuando se le escapó el paso a la final ante matanza de 2013 y te hace otra si crees que Aragón debió dejarte un ínimo no yo por lanzamiento ya estaba un poquito pasado y más que había pinchado 3 veces en 7 días esa era la cuarta vez que yo lanzaba yo abrí un juego suspendió por lluvia después relevé dos veces tiré como 6 inen entre los dos relevos porque tú sabes que en Cuba es relevo largo no importa y ya ese último juego ya estaba el brazo ya estaba un poquito cansado y la otra pregunta ¿me la puedes repetir? sí era porque la había movido para otra si crees bueno la pregunta era ¿qué sentiste? yo solamente no todo el mundo estaba triste yo recuerdo la cara de Yuli que gracias a Dios pude jugar con esas estrellas Yuli XP, Dariel y una Mendoza y esas personas estaba todo el mundo triste en la guagua no hablaba nadie yo me sentí mal porque había hecho un buen trabajo pero igual en lo colectivo yo siempre he sido muy agradecido con ese equipo siempre gracias a ellos yo creo que estoy donde estoy prácticamente porque por cierto al otro año cuando hacen los refuerzos te eligen primera ronda una cosa así ¿no? fui el primer pelotero elegido por el guin ¿fue un año con un guin o estuviste hasta dos años con un guin? dos años dos años ¿cómo te fue con los cachorros? bien bien gracias a Dios bien el último año un poquito mal ya el brazo venía sufriendo y yo a los equipos cubos a veces lesionados no lesiones graves pero sí ya con los brazos dolorosos y tenía que pichar mucho en el equipo cubo y regresaba y de nuevo y así y esa dificultad en el brazo que todavía todavía te está dando dolores de cabeza ¿fue por sobreuso? ¿o por qué? ¿tienes bien ubicado la causa de la lesión en el brazo? no sé yo venía pichando desde muy jovencito el problema incluso mío del brazo no es en los músculos es en los huesos parece que tengo algún desgaste o parece sobreuso en los huesos yo si empezamos a juntar innings yo casi casi ahorita estoy en los mil innings con 27 años así que he pichado bastante y los innings que no se cuentan que me pichan en los entrenamientos en los topes en Cuba y todo eso pero yo creo que el problema del brazo era por mi físico en Cuba porque tiraba un poquitico duro y el uso que me daban también yo incluso en Camagüe cerrado a veces cuando había cerrado antes de los días míos de descanso no sé porque a veces me he sentido recuperado aquí yo he pichado aquí en Oakland casi 300 signos pero ya este último año parece que al no jugarse en el 2019 2020 creo no jugarse la temporada en 2020 que no hubo menores me tuvieron que hacer una cirugía en el codo no me he podido recuperar al 100% y como yo creo que Oakland tiene pensado que yo llegué a grandes ligas tiene planeado conmigo eso me apuran porque quieren que yo piche en la temporada y me recupero y vuelvo y así pero el brazo de verdad que no sé qué pasa yo entreno bien de verdad pero el brazo no me va a aparecer la operación que te hicieron fue la comillón o no hizo falta 100 millones no porque tengo todos los tendones todo lo tengo bien es en los huesos fue en los huesos la operación fue me picaron dos sobre huesos que tenía en dos partes del corte aquí te pregunto a un oquinero enojes que como oloras tu paso por los cachorros ya dijiste que estaba bien pero si quieres agregar algo más porque te estaba positivo en lo personal y en lo deportivo también positivo incluso yo piché el último juego que olguín iba a pasar para los play-offs lo dejé ganando en el noveno inning con un out 4 a 0 y nos ganaron 5 por 4 he tenido las dos manos sueldo de un espíritu y un olguín me recuerdo incluso me partieron el dedo una línea en el segundo inning de Junius Flores fue contra Villaclara me partieron el dedo derecho que después del juego yo piché así mismo 7 y después con el dedo partido y cuando terminé el juego tuve que ir al hospital y me inyesaron el brazo como por un mes en mi casa en Camagüey tuve el de mejor el best no sé cuánto llegaste tú porque en Cuba tú sabes que tú tiras más de 90 millas antes ahora tiras más de 90 millas y directamente era equipo cubo pero tú llegaste más de 95 y hasta marcar con la recta sí en Camagüey lo que tiraba era de 91 a 94 internacionalmente tú sabes que uno le pone un poco más le borré hasta 96 millas en México en Veracruz 96 y aquí en Oakland me ha marcado hasta 98 millas yo yo bueno hablando de las lesiones en lo particular tú has tenido tropiezo en este sentido es decir has tenido una un trayecto sufrido con 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 las cuestiones de lesiones etcétera pero sucede mucho es decir es algo que se repite con los brazos en Cuba dichos jóvenes que que se le ven muchas condiciones gran velocidad y sin embargo al poco tiempo los brazos se le se lesionan piensa que se está haciendo algo mal o se hace algo mal o se deja de hacer algo en cuanto al entrenamiento a la fortaleza fortalecimiento de los brazos de los jóvenes que después suceden este tipo de cosas claramente la preparación es muy diferente aquí que allá por los equipos que hay aquí de recuperación y todas esas cosas pero yo no creo que sea ese problema lo que pasa es que el nivel profesional es fuerte en todos los deportes en todos los deportes las personas se lesionan no solamente ustedes porque le dan más seguimiento a los coleteros cubanos pero americanos ahí en Oakland por ejemplo que yo sé que en todas las organizaciones es así hay lesionados 100 el trener room está lleno siempre de pitcher y de jugadores también es que es que es fuerte es fuerte y el nivel es alto tú estás enfrentándote contra los mejores del mundo no ahí en tu provincia es fuerte yo te iba a preguntarnos tú haces ya tú hiciste que hiciste que juvenil hiciste equipo cubo juvenil pero equipo cuba de mayores no sé si el primero que hiciste por lo menos el primero que me recuerdo fue serie del caribe venacruz no fue de estados unidos un tope un tope con estados unidos verdad que sí un tope con estados unidos yo estaba en todos los caballos esos y que juegan grandes liga yo te iba a preguntar que esa experiencia yo nunca pude ser equipo cubano pero que de esa experiencia cuando te llaman al equipo porque cuando tú vas al equipo de mayores es como que cambia las cosas no porque ya el all-star de Cuba ahora pues desgracia no tenemos tan bueno pero en aquel momento era mucho mejor equipo yo sabía que estaba en el equipo hasta incluso antes de que hiciera la preselección porque Víctor era el director en ese tiempo y yo le piché a Matanza como ya sabemos cuando yo terminé ese juego tuvimos una rueda de prensa al final del juego y cuando yo iba caminando por el pasillo él me llamó y me dijo no te dejes no te descuides sigue el permán en Camagüey que cuando llegue el momento te voy a llamar para que sea piche el equipo cubano conmigo y ya yo sabía que había una pregunta ¿no? porque esta la pregunta que todo el mundo voy a vivir siempre siempre es algo grande siempre la pregunta que te iba a venir porque todo el mundo había visto en mesas de afuera ¿no? y tuve la locura he visto no sé que tú como pelotero que lo viste lo viste de adentro tú sí lo viste en carne propia ¿qué tal es? ¿cómo has visto? Víctor es un gran ser humano lo que pasa es que como le dicen es un show también a veces él tiene un carácter que a él le gusta que las cosas salgan bien como a todas las personas de mucha disciplina yo con Víctor en realidad nunca tuve problemas gracias a Dios tuve buenos resultados en el equipo cubano con él siempre y a él le gustaba mucho la manera mía de pichar porque él también parece que jugaba así con esa disposición como decimos en Cuba locura pero yo tengo tremenda opinión de Víctor soy amigo de su hijo de sus dos hijos y de su esposa quiero mucho a sus hijos de verdad con el mayor Víctor Víctor ese es como si fuera un hermano mío si ustedes son más o menos la misma edad exacto si yo le digo como dos o tres años creo decía que estaban en la misma en la misma época y compartieron equipo equipo cuba juveniles hablabas de ese tope con un universitario de Estados Unidos era como fue como un equipo universitario de Estados Unidos la selección de universitarios sí en ese equipo y te recuerdas la figura sí Bregman Schwarzberg fueron fue que fueron a Estados Unidos ¿no? Triatorner estaba ahí si Manu recuerdo también Triatorner era el primer battle equipo Schwarzberg con Porto Chris Bryan Bregman y que nos abrió fue Carlos Rodón el primer pinche de los White Sox fue quien nos abrió y varios pinches que ya eran del liga que al menos no recuerdo los apellidos porque son apellidos americanos y con ese mismo equipo fueron a Matanza ¿cómo te fue? ¿cuáles fueron los números tuyos con toda esa gente? en Estados Unidos perdí 1 a 0 me dieron 3 giles en 7 innings y en Matanza le tiré 6 innings y gané 3 por 2 hicieron una carrera ahí ya wow usted yo no sabía pero ahora me está diciendo de hacer porque lo estaba queriendo por aquí tú estabas en la serie del Caribe del 2015 tú fuiste parte de esa serie yo fui con Villa Clara ah sí no no eso fue en Puerto Rico pero yo estuve en el 2014 también estuvo en Margarita con Villa Clara en Islas Margarita y después el año siguiente estuvo en San Juan sí ahí no estaba bien establecido no estaba muy establecido pero el 2015 fue la última que nosotros ganamos la única la única que hemos ganado la única que la ganó la ganó que hola la ganó que hola de eso de eso te iba a hablar a ver en Cuba fuiste dirigido por bueno en Camagüey no me acuerdo cuál es el manager Luis Guevara ya Luis Guevara y Esteban Lombillo ya en San Tecrito estaba Aragón yo Juan de Aragón sí estuviste reforzando a alguien Bartuti Bartuti y ya estuviste con More en la serie en Caribe con Víctor en el equipo Cuba y con Alfonso Uquiola en San Juan en la serie Caribe de 2015 con esos con esos esos managers con cuál te sentiste mejor yo en lo personal yo soy un muchacho jocoso me llevo bien con todas las personas respeto a todo el mundo me sentí bien con todo en realidad con en lo emocional con quien mejor me sentí fue con Aragón porque a esa persona le debo todo y en lo que es respeto y como calidad de ser humano y él hacia nosotros también Furquiola Furquiola era un profesor era un maestro para nosotros Víctor también era muy bueno yo en realidad nunca tuve problemas Luis Guevara en Camagüey fue el primero que me dio la oportunidad de pichar en Camagüey también Bartuti le estoy muy agradecido también por darme la oportunidad sentí el orgullo de haberme escogido como primero que entre las poquitas cosas que uno logra en la vida por lo menos yo al menos con eso me siento bien de ser primera ronda de draft primero primero y con Moreno no tuve casi relación fue nada más cinco días que tuvimos en la mangarita no tuve casi relación pero también tremendo señor igual muy respetuoso igual en la mangarita creo que Moreno fue el que rompió el hielo ¿no? el que fue la primera vez el primero que fue la primera vez que fue la primera vez que fue la primera vez como como sabes de Cuba en Lancha junto con mi esposa y mi mamá y mi papá y mi hermana nos fuimos recuerdo que fue yo iba muchas personas a mi casa iba muchas personas a hablarme de irme de irme a ofrecerme cosas incluso que ni siquiera ya ahora uno estando aquí sabemos que es mentira lo que te meten a ganar 20 millones entonces era mentira para que yo dijera que sí incluso fueron personas con cash a mi casa una prima mía fue incluso así con el yate esperando en la playa y con 100 mil dólares decía ella pero bueno yo no creí mucho en eso ya llegó un punto que se supo en Camagüey que la casa que me habían dado no me iban a dar nunca la propiedad ni nada y yo dije bueno yo veo que todo va a ser así ya me había casado veía que no podía darle un futuro a mi esposa y a los futuros hijos míos y dije bueno aquí hay que buscar una salida y buscar un mejor futuro hablé llamé yo a una amistad que tenía aquí en Estados Unidos le dije mira quiero hacerlo con ustedes contigo para que te ganes algo monetariamente y me siento confiarse contigo confío en que me vas a buscar una buena persona ya con esa persona hicimos el negocio bueno me recorrieron a mi casa en una ban por la mañanita y fuimos para Aracoa en Guantánamo y por ahí nos fuimos a las 2 de la mañana en una lancha sí hasta Haití ya pero a ver te preguntaba esto por lo siguiente en el 2015 estás en Puerto Rico vas con el equipo Cuba Puerto Rico no tenías pensado es decir no tenías decidido todavía ese paso en ese momento no no eso se yo lo decidí en una semana con mi esposo en realidad en una semana porque yo era era muy jovencito era mi papá que me mantenía prácticamente en Cuba yo lo que hacía era que iba a los viajes buscaba dinero y llevaba a mi casa y trataba de poner en mi casa traer televisores y cosas así pero lo que es mantener y comprar la comida todos los días era mi papá entonces mi papá era mayormente el que me aconsejaba y el que me decía mira a esto a lo otro lo que ya llegó un punto de saturación en ver las cosas que pasan en otro país que todo el mundo sabe que yo dije bueno que yo no tengo chance ninguno después de que yo me retire y ya eso fue lo que decidimos yo en mi esposo en una entrevista que pude leer que brindaste hace hace algunos años decías que que estuviste en latinoamericano con un escabo japonés haciendo una especie de casting ahí para ver creo que fue no sé si fue la vez que se llevaron con Mendoza porque no no caíste en el grupo así ya tú tú estabas tirando 95 96 millas en ese momento eran unos mejores piches que tenía en ese año y que sin embargo no hiciste el grado es decir no fuiste incluido en aquel grupo de los primeros grupos que se acuerdan de cubanos que fueron a Japón todo tiene su historia y esta la tiene también fuimos Ismael Jiménez todo el tiempo fuimos Ismael Jiménez Héctor y yo a hacer esas pruebas ellos me iban a firmar a mí ahí está incluso Yuli Yuli que estaba testigo que fue el que me habló bien el equipo me dijo mira Ruy te iban a dar 100 mil dólares pero la ingenio en aquel momento dijo que no que quería más dinero entonces firmaron a Héctor por 50 mil pero no fue por una cuestión mía en Cuba no decide el pelotero decide la Comisión Nacional todo el mundo sabe eso entonces ellos y yo dijo que no que quería más dinero y no pude ir incluso iba a firmar con Jorge Fuente que estaba estaba dirigiendo un equipo en México que me iban a dar 7 mil dólares mensuales en aquel momento yo iba a ser uno de los primeros junto con The Paine y Yuliaki en firmar íbamos a ser nosotros los primeros y Cepeda me acuerdo que fue el primero Cepeda y tampoco me dejaron ir allí y Jorge Fuente le dijo muy joven todavía y Jorge Fuente le dijo muy joven para ganar dinero es que hay testigo no es que yo estoy inventándome algo ahí estuvo Héctor estuvo Yuli Jorge Fuente también lo que son historias que mayormente la sé yo porque fue conmigo en mi persona al público no se sabe eso pero yo hubiera firmado tranquilamente en Japón quizás no me hubiera ido de Cuba fíjese porque en Cuba tú le das 100 mil dólares a una persona y parece que tiene adiós por los padres así te iba a hacer una pregunta al que hablaste del equipo de Cuba tú saliste muy jovencito con el equipo de Cuba tendrías 20 años 19 no sé eras un muchachito cuando tú vas afuera es famoso que como que hay muchos scouts cauteando a usted al equipo de Cuba ¿se te acercaron a ti en aquellos momentos fuera de Cuba en los viajes que hicieron? sí muchísimo hasta incluso un entrenador de picheo de los kings de Cleveland que me dijo yo estaba cuchilla en ese torneo estaba cuchilla y me dijo tú en el equipo nosotros en Grandes Días puedes incluso abrir yo nunca recuerdo se fue en la raya del left field que estábamos haciendo unos tramos corriendo todos los piches y él me llamó yo lo había pichado creo que a Puerto Rico y le había ganado ese día y me dijo coño es un padre sigue así no sé qué sí siempre se acercaban en todos los torneos en todos los torneos habían 15, 20, 30 scouts ahora viene la pregunta al otro lado ¿cómo es? porque este sigue estos chismes ¿cómo es que se mueve la gente del equipo Cuba o la gente que no es el equipo Cuba o lo que sea para que ustedes no se vayan? ¿hay algún tipo de seguridad? esto es porque me interesa a mí saberlo porque es como hay muchos cuentos alrededor de eso como que los periodistas quieren hablar con ustedes sobre todo últimamente que ya se van en montones como que los periodistas quieren hablar con ustedes y no los dejan pasar ¿en tu momento viviste eso? ¿o era más libre? por ahí por ahí venía la pregunta sobre Puerto Rico es decir estuvo en Puerto Rico y yo decía bueno será que era mucha la presión que había con el equipo cubano en San Juan en esa época incluso en Puerto Rico yo y Héctor salimos un día entero a comprar solos nosotros dos con un Uber y nos fuimos porque no quisimos ir en realidad yo no tenía pensado irme yo quería siempre irme con mi familia pero siempre con el equipo Cuba viajan 2, 3, 4, 5 seguridad incluidos ahí en la delegación pero son seguros de seguridad para cuidar los peloteros y a veces nos traen ganas en las habitaciones a veces en una hora específica nada más ir al bueno ustedes han tenido miles de peloteros ahí que le han hecho la misma historia incluso en el tiempo de nosotros era peor incluso en ese torneo de Puerto Rico fue peor porque se fue Vladimir Gutiérrez y se fue Moreira en ese torneo y se estaban yendo ya poco a poco se fue Pito que la semana anterior se había ido Pito era bastante triste lo que teníamos que pasar nosotros y no podíamos salir no podíamos salir del hotel y en Camagüey cuando decidiste irte como tú decías bueno te fuiste en un van para Baracoa pudiste pasar el advertido porque imagino me imagino me imagino que en Camagüey había aseguroso que ya sabía que no es el Luis posiblemente estuviera tocando la bola en breve mi papá y mi mamá son testigos y mi esposo también mi esposo trabajaba en el hotel Camagüey era la comercial del hotel Camagüey y la gente de la seguridad iban a hablar con ella y le decían si él te dice algo cualquier cosa que se va a ir nos deja saber y a la casa de mi papá a la casa de nosotros iban todos los días una persona de la seguridad incluso una vez apareció el que atendía nosotros por la seguridad en el equipo Camagüey a las 7 de la mañana porque yo había hablado con Lenín Ricardo y Dariel Álvarez por teléfono tenían pincha la línea en mi teléfono ellos sabían todo lo que hablaba y llegaron y me dijeron hablaste de esto y yo le dije si eso tiene algo de mal porque si yo me hubiera querido irme voy en cualquier torneo eso por ahí y así pero cuando me iba a ir el día que me iba a ir nos fuimos a ir separados mi hermana salió como fija para la escuela vestida incluso de escuela mi papá como que iba a ir a trabajar mi mamá también dejaron por ahí la bicicleta en casa de la familia de nosotros y yo salí de último con una mochila como que iba para el cándido para cualquier lado y Labán nos recogió como a tres o cuatro cuadras que tuvimos a caminar de mi casa nos montamos ahí y ya nos fuimos y Labán como en Santiago se ponchó y tuvimos a cambiar una goma y todo eso y empezaron a parar el carro y hubieron como dos o tres personas que me reconocieron y tuvimos que meterle ahí cualquier cuento que ahora mismo no recuerdo el exacto pero tuvimos que decir cualquier cosa para poder pasar y que nada pasara yo te voy a decir cuando tú te fuiste por ejemplo yo lo veo como fanático yo estaba en Cuba en aquel momento me fui un poco después y era como esto típico de bueno cuando ahora los muchachos jóvenes salen tú le dices cuánto durará es lo que todo el mundo dice cuando tú te fuiste creo que duró bastante porque bueno es lo normal te quería comentar una vez que llegas a Haití yo no sabía tú también perdiste tú te fuiste y yo te perdí el rastro una vez que llegas a Haití cómo es ese proceso es decir ahí mismo ya tú tenías algo hablado porque imagino que fuiste a Dominicana primero ¿no? bueno estoy dominicano y en frontera sí no fui a Haití tuve siete días allí después pasar para Dominicana estuve embonado por ocho meses ya yo tenía todo cuadrado ya cuando uno se va de Cuba ya tiene todo cuadrado ya con las personas que tú vas a hablar quien te va a tener el abogado que te va a atender a ti aquí cómo te van a mantener las personas que te sacaron de Cuba todo tenía ya un apartamento rentado tuve que estar escondido como por un mes en Dominicana y acá me tenía que esconder porque como que decían que me iban a secuestrar como para que otras personas ganaran el porciento de ese y todas esas cosas ahí entonces en Dominicana es donde te hacen el tryout para firmarte para Nandesliga no yo hice tryout en Dominicana yo estuve viviendo en Bahama también nueve meses a mí se me demoró la agencia libre por eso que mi mercado cayó muchísimo también igual que el de Sionel Pérez fue la misma historia de Sionel Pérez que la mía estábamos en el mismo condominio y todo viviendo entrenábamos en el mismo estadio con la misma persona todo pero Sionel se fue un poquito antes que tú sí pero yo fui nos fuimos con la misma persona casualmente ya los dos cuando estamos con la misma persona y tú y estuviste en Bahama también tuviste aquí en Bahama sí estuve en Bahama viviendo nueve meses esperando la agencia libre porque tuve que hacerme residente bahameño porque ya en Haití la residencia ya habían explotado casualmente explotaron con nosotros el último fue ya hice el cierre y ya tuvimos que no vaya para Bahama y allá no entrenábamos ni nada yo y mi esposa incluso Sionel es testigo de eso tuvimos que hacer un bop cargar tierra de un lado y hacer era como una era un tren de pelota pero estaba descuidado criaban ahí caballo cosas así y tuvimos yo y mi esposa que hacer el bop hicimos de incluso trampa pusimos como un pie para delante de la tabla para coger para tirar más duro para tirar más duro sí para pasarlo a diario porque al final la pistola lo que mide la velocidad del brazo no como tan rápido que llegue la bola sí no hay más milla porque la gente no te da ni jim sí ajá lo voy a decir entonces en Bahama no te hacen estrellado no fue en Dominicana sí en Dominicana yo hice estrellado también en cantidad hiciste los dos lados ya hice dos shows que en en Dominicana y en Bahama también iban en equipo incluso me recuerdo que los Dodgers que estaban muy interesados en mí y hubieron incluso palabreado varias ofertas de palabras los Dodgers 6.8 millones San Diego creo que 10 Accionel también San Diego lo quería dar como 7 o 8 millones y Houston también llevaban bateadores de AA y AAA allá llevaron Toronto estuvo muy interesante yo casi firme con Toronto lo que no me iba a la agencia libre y entonces salieron del mercado porque ustedes saben que cada año hay equipos diferentes que pueden gastar su presupuesto en peloteros internacionales entonces se me fueron equipos que tenían dinero como era el caso de Toronto y ya después se me quedó un mercado pequeño ¿y por qué se te demoró tanto la agencia libre? no sé a Accionel también se le demoró lo mismo que a mí parece que como éramos fichas establecidos en el equipo Cuba había más investigaciones incluso a mí me hicieron entrevistas y a Accionel también la MLB hubo casi casi que no nos dan la agencia libre wow al final yo sé que tú firmas con Oakland pero ¿cuántos equipos al final tú tuviste? es decir yo te voy a decir una historia los peloteros que yo he leído de firmas internacionales generalmente firman con el equipo que más dinero le da no hay mucho en tu caso me imagino que haya sido parecido ¿no? Oakland fue el que más tu presión en tu caso ¿te gustaba Oakland? Oakland no, no, no yo soy de Camagüeyo me sorprendió que me dijiste que no no, no San Luis me había ofrecido 2.5 Houston 2.5 igual Cincinnati al final 2.1 pero Oakland me vendió varias cosas que por culpa de mi resultado en AAA no he podido entender pero me vendió que al año siguiente iba a estar pichando en grandes ligas y que no tenían lanzadores que ahí iba a ser yo me vendió lo que era el futuro y me estaba y estaba pegado ahí el dinero y dije voy por Oakland entonces porque si me están dando esto porque San Luis tiene una cantera de pitcher increíble y Houston ya está moviendo que son caballos lo que hay ahí entonces yo dije me voy por el equipo que después que yo firmé Oakland clasifica todos los años no cambian nunca su estado de picheo imagínense que en Oakland no debuta casi nadie ni jugador ni picheo y bueno igual este año yo soy de la opinión que va a vender un montón de gente este año creo que se llama Ari Plaza ellos lo que pasa es que tenían muchas personas que tenían firmado por un año y no lo firmaron este año tienen como 4 o 5 relevo ahí que ahora hay oportunidades lo que es el caso de Luis Romero que subió en el Liga pero no debutó tuvo 10 años y 10 días y no debutó en Grandes Ligas el cubano también es Guantanamo Guantanamo un tirapiedra y el tiraduro Jorge como cuando empiezas a tener problemas en el brazo en las menores de los atléticos es decir los dolores esos que te impidieron tener mejores resultados porque en Cuba decía el brazo se te cansaba pero tú le daba descanso en Cuba no dice dame una semana y ya no pasa nada pero aquí no estoy profesional aquí o va para el tren de rum a recuperarte ya de una vez o tiras así mismo con Dolores el último yo en clase fuerte fue donde usted tenía 3 y 0 y estaba pichando como para 3 puntos y un poquitico en la Liga California que batean muchísimo allí y el último juego fue contra Rancho Bucamonga me acuerdo que estaba Omar Esteve también en ese equipo empezaba ahí también teníamos 17 años y como en el segundo inning me traqueó algo en el codo y siempre lo mismo en el codo siempre en el codo y me hicieron esa idea como 8 o 9 carreras me jodió todos los números todo ese juego y de ahí me recuperé ese fue el primer año que yo tuve ya el primer año tuve problemas el brazo lo que me recupero siempre y entonces tiro estuve en Arizona en las vacaciones estuve en Arizona en la temporada muerta me recuperé piché incluso en el sprint de la NGR en la Liga lo hice perfecto estaba ya 95.000 igual ese año piché en AA lo hice bien en AA piché casi como 150 innings subí a AAA incluso ese año también piché como dos juegos de abridor y uno de relevo al año siguiente en 2019 ya empecé en AA ya establecido duré nada más que 20 días ya era en relevo ya me dejaron 20 días para acostumbrar ahí de relevo a pichar más seguido y ahí fui para AAA y duré casi todo el año en AAA y las últimas dos semanas o el último mes creo fue que me bajaron a AA porque de verdad que en AAA estaba bien físicamente no tenía problemas en brazos estaba a 97 millas pero porque a ver que sacaba la cabeza no sé qué pasaba que eran palos para donde quiera dejé el promedio limpio como el 9 yo he oído que es decir que el cambio a nivel es importante no te pienses fue tu primera experiencia también tampoco es es más el cambio aquí influye mucho el clima aquí es muy diferente allá fíjate si tú buscas la liga donde juega Oakland las Vegas si buscas los números fichar para 5 ahí estaba matando la liga si si no ahí eso es ahí tuve los pichas grandes ligas que es para 9 y para 10 busquenlo para que tú veas después tenerme en la entrevista ustedes busquen los números ahí yo fui a quemar que más para los límites para mí pero ahí atrás de mí habían una pila también fichaba para 8 y para 10 y para el 2 pero por qué hay altura hay mucho viento si hay altura no hay viento ninguno la bola que le ven para arriba que la bola salió el bate 88 y cae en la piscina del estadio a 88 salió el batazo y se fue la bola se fue la bola y yo decía no me estoy equivocando los picheos los tirano muy al medio yo me iba a pie a veces me iba a pie a veces de derriado del estadio y yo le decía a mi esposa pero como es posible esto es el año que mejor yo estoy en velocidad físicamente y me traen esta cantidad de palos y cerquita yo tuve a puntico debutada grande ese año el primer mes mío en triple A piche para 4 y un poquitico el primer mes que eso era el primer relevo de la triple A ahí era yo en ese mes y de ahí para allá me acuerdo que el abogado mío me llamó una noche y me dijo Norge compadre no te sorprendas si te llaman hasta posiblemente mañana creo que después de subir para Andesliga y yo no sé qué pasó compadre esa noche no dormiste no todos los días ya era una espera desesperante espera desesperante pero me fue me fui yendo mal mal y después tampoco me cuidaron mucho porque ya me convertí como en el último relevo y pichar los gols muy abiertos a veces metía 2-0 que era bueno para bajar los números pichar 2-0 y compadre yo tiraba a veces en 2-0 y 50 picheos porque no se veía para tirar para que se ponga y no me quitaban y me hacían 3-4 carreras en el tercer inning así terminaba el juego no protegen en las menores no protegen los primeros carreras limpias de los piches no son ligas de desarrollo es probarte cuidan cuidan mucho el bullpen también porque como yo estaba mal que más da que más entrego 4-4 más y no importaba tenía que jugar el otro juego al otro día entonces no hacían nada para que yo entiendo también el director yo lo mismo personal me dolía pero yo como director lo mismo también saliste de Cuba con una recta 95-96 millas y una buena slider ya en las menores ha incorporado algún tipo de lanzamiento o si es con esos dos comandos no en Cuba mayormente yo era de 91 a 93 por ahí aquí es donde yo he tirado más en Oakland pero los picheos míos siguen siendo los mismos yo en Cuba incluso no he tirado tanto slider tenía buena slider porque en Cuba una slider 81 millas ya dicen la gente que es rápida pero aquí mi slider me ha caminado hasta incluso 90 millas lo que pasa como yo no sigo grandes ligas las personas quizás no siguen mucho y las menores tampoco se siguen tanto como la grandes ligas pero normalmente mi slider oscila entre las 87 90 millas y el cambio mío es bueno también los problemas míos han sido mis brazos en realidad cuando yo estoy bien yo picheo cómodo en cualquier liga en cualquier liga pero el brazo es lo que a veces te hace mermar no puedes tirar algunos picheos algunos conteos hay veces algunos conteos tú llevas recta pero cuando tú tiras esa recta para allá que tú le das ese tirón ese brazo y te das ese cuartazo que tiene que coger tierra y caminar para que se te vaya ese dolor y poder tirar el otro picheo es duro pichar así es decir todavía lanzas lanzas con dolor todavía en estos momentos estás lanzando con dolor ahora mismo no me siento nada porque estamos en la temporada muerta pero el año el año pasado solo pudo pichar 10 y me recuperé pero después te operaste es decir después de la operación cómo te sientes ahora mismo el codo es decir lo has forzado de alguna manera has puesto algún esfuerzo si no no la cirugía fue en el 2020 de Franilo yo fui a jugar con las estrellas orientales en Dominicana y en el segundo dining que me enredé un poquito ahí ya el brazo de nuevo me dio problema e incluso yo leí a las estrellas que no me pagaran nada porque no era justo que yo cobrara sin hacer nada vine para acá y me hicieron una cirugía pero yo creo que al menos me hicieron una buena cirugía porque ha salido de nuevo el año pasado me recuperé fui para AA tiré 5 innings perfectos había comenzado perfectos y de nuevo el brazo me hicieron MRAI y de nuevo tengo problemas en los huesos viré para atrás para Arizona me recuperé volví terminé iba a empezar mi trijada en clase A fuerte y estaba perfecto había tirado cuarto innings perfecto y en el quinto innings ya empecé a 95 milles y terminé tirando 86 mil me hicieron como 6 carreras ese innings es un desastre el número también por eso el brazo mismo no va a servir estoy a hacer una consulta pero también no tenga sentido pero es por lo que veo te están usando de relevo el yo no sé el porque ejemplo cerrado tú que tiras tienes tienes tres lanzamientos me dice tienes reta slider y cambio es lo que estás utilizando actualmente pero lo que veo es como y explica también el día pronto de cerrado pero imagino que el cerrado igual sea si te duele el brazo no sé ahí no es decir tuvieras que buscar casi una segunda opinión imagino que el equipo es el que te pone el doctor ¿no? o tú ustedes tienen posibilidades como jugadores de buscar una segunda opinión si tú puedes buscar una segunda opinión siempre se puede buscar pero el equipo no gana nada en decirte mentiras si al final ellos me han entendido pagaron la cirugía y ellos tienen planes conmigo creo yo antes tenía más ahora menos pero yo creo que lo que pasa es cuando yo me pongo en forma yo estoy bien se ilusionan porque modestia aparte yo no soy un mal lanzador no, no todo lo contrario es que a mí me sorprendió es decir yo me enteré que ahora que has tenido lesiones y todo eso pero para mí tú eras cuando tú te fuiste tú eres propuesto un número uno en Cuba yo estaba incluso dos veces dos veces invitado al componente de Grandes Ligas y me dejaban pichar decía un seguidor acá decía Fred Torres decía pero en los huesos exactamente qué es lo que tienen los huesos decía Fred Torres se llama edema óseo no es en lo duro del hueso hay una parte gelatinosa que cubre el hueso es lo que normalmente nosotros le decimos cartílago cuando le quitamos una partecita cuando cocinamos pollo que cubre el hueso una partecita así gelatinosa eso se llama edema óseo eso se me inflama tanto que no deja que el brazo yo a veces no puedo tirar el brazo yo no puedo tirar cuando yo me pongo así no puedo tirar el brazo y eso incluso puede llegar a crearme una fisura hasta incluso partirme el hueso porque se inflama tanto que puede afectar en eso si sigo trabajando arriba de eso pero cuando yo digo que no puedo más es porque me ha inyectado 20 diclofenacos y no puedo brinar casi porque me pongo los riñones malísimos y hasta incluso el hígado me lo dejo digo tomando pastillas para el dolor qué lástima qué lástima que te ha ido tan mal con las lesiones yo lo que lo que no es que de la forma que lo dice cuál es la solución que se cure son no sé operaciones la mala noticia la mala noticia es que incluso yo fui cuando terminó el año fui a ver al mismo doctor que me atendió y él me dijo así con estas palabras es un hombre que tiene 20 años de experiencia y atiende a todos los grandes ligas incluso los otros equipos también el hombre es una capeta me dijo Jorge me siento muy frustrado con tu caso porque no tienes solución tu caso es darle nada más reposo al brazo no piches más por este año el último mes que te queda no piches más vete para tu casa reposo al brazo a ver si eso se pasa porque lo tuyo es ya de por vida puede que cuando yo venga de nuevo vuelva a pasar de nuevo lo mismo yo me estoy preparando aquí en mi casa como nunca como nunca bueno es que todos los años me preparo como nunca porque yo quiero llegar todo el mundo quiere llegar y jugar en el liga pero cada año le pongo más y le pongo más y le pongo más pero no tengo certeza y seguridad de que no vaya a salir puede salir yo voy a tratar de que no salga porque vamos a ver la preparación que estoy haciendo ahora ojalá que traiga frutos ahora te voy a preguntar el año pasado estuve mirando tus estadísticas porque están en 2021 pichaste en AA avanzada y la Rookie League imagino que eso sigue cuando estaba si la Rookie si fue haciendo Rijas igual clase avanzada fue Oakland hace los Rijas en la clase avanzada antes era en Stockton ahora es en Lansing por eso sí Lansing en AA fue bastante bien decirte quiero ganaste dos juegos y lanzaste para 208 lo estoy viendo aquí las estadísticas tuyas ya había empezado bien igual el año que viene donde tú crees porque ya estás haciendo descanso este año para el año que viene tu plan es lanzar nuevamente en las menores en este caso sería de Atlético ¿sabes dónde te van a poner? ¿sabes el equipo donde te voy a ir? imagino que sea triple A pero como lo digas bueno a veces Oakland es un poquito tramposo en ese aspecto porque el año pasado fue mi Rule 5 y este año también todos los años cuando tú paga el quinto año después te pueden jugar en los próximos años pero Oakland siempre me pone a mí hasta incluso del año pasado que estaba lesionado me pone siempre en el roste de triple A sin haber terminado en triple A para que ningún equipo me coja porque el equipo que me coja me tiene que poner obligado en Grandes Ligas entonces si hay algún equipo que lo que quiere es cogerte para darte oportunidad en triple A en su equipo para ver cómo tú lo haces ese año para ver si te subes para Grandes Ligas no puedo hacerlo porque obligados tienen que subir para Grandes Ligas desde el principio y Oakland entonces me pone en triple A no hay chance ninguno para mí pero yo creo que debo empezar en triple A porque cuando yo llegué ahora a Oakland en Arizona que es el sprint training llego como que estoy recuperado no llego como un lesionado ya desde que llegue es lanzado crees que vas a debo lanzar en el sprint training no? sí, sí, sí no, no seguro que voy a lanzar en sprint training porque cuando yo llegue estoy bien ya pero espero empezar en triple A bueno desde ya desde ya te te mandamos nuestros mejores deseos para para que tenga un 2022 mejor que todo lo que has tenido anteriormente ojalá que esa esa orencia en el brazo te dé te dé un aire que te dé un break para ver si si puedes cumplir tus sueños y llegar a Grandes Ligas quería ir un poquito atrás no sé Camagüey ya te hablabas con tu tiempo eh bueno no ya 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 yo Andrés Ligas ya era un veterano eh después que tú que tú te fuiste subió una camada de jugadores una camada de pitcher ahí que conformó un staff que era considerado en su momento el mejor estado de la serie nacional ¿sabes de algún trabajo específico que se hizo buscando talento para tratar de lograrlo en una cosa como esta? si ya se venía haciendo un trabajo del aire con los lanzadores de mi categoría de mi año eh trabajando nosotros Michael Fernández eh Juan Armentero Alexander que también estuvo allí en el equipo Amogüey y se vieron resultados después en la cena nacional porque cuando íbamos a la cena nacional eh tuvimos para mí el mejor estudiante que hay en Camagüey incluso tiene una maestría conoce cada parte del cuerpo tuyo y qué cosa trabaja en cada carrera que tú haces que es Edilberto Serrano y con ese señor allí pusimos de alleno el interés y fueron los resultados con el equipo de Camagüey entonces el trabajo fue muy bueno de verdad es un momento determinado que Camagüey tenía ahora ahora está de nuevo un problema porque hay Ariel está en Japón no pueden contar con él yo soy Marco Busin pidió la baja a la operación cubana de béisbol lo obligaron a pedir la baja sí ajá José Ramón Rodríguez no se sabe si iba a estar en la próxima serie nacional lo vi en una foto en Rusia ahora mismo estaba por Rusia y Frank Má bueno lesionado de su brazo y tuvo que tuvo que irse el contrato que tenía en Venezuela pero fue un staff que llamaba con varios tirando por encima de 90 millas sí sí era muy buen buenísimo José Ramón yo creo que después le hicieron el tomillón no quedó muy bien no ha podido volver a recuperar sus millas y seguramente anda buscando por ahí cómo ayudar a su familia según lo que dijo desde Rusia es que regresaba a Cuba así que no tenían intenciones de quedarse en Rusia estaba de visita pero pero bueno se comentó es algo que está comentando por estos días por allá por la isla a propósito de la preselección porque ya estamos vueltas entrenando y todavía no se ha integrado al equipo sí pero yo creo que Frank sí va a estar recuperado a principio de la temporada no pero ya va a estar recuperado porque según ellos ya saben qué es lo que tiene y cómo van cuál es el plan en recuperarlo así que yo creo por lo menos con Frank ya así con Yari es imposible y con Yosimar tampoco así que ahí está un poco complicada la cosa sigues viendo entonces Serie Nacional no es la silla estás al tanto los toros de la llanura claro compadre claro uno siempre sigue donde salió y le deseo siempre lo mejor de corazón lo sigo mayormente cuando ya los play-offs y cuando ya están en la fase final igual que yo los juegos que más televisan es que en Cuba no tramite un solo juego de qué manera si ya no tramite en la cama ese día ya está jodido la cosa para poder verlo no en esa misma línea quería quería mencionar acá seguramente algo que muchas personas que están ahora mismo en sintonía con el show no conocen cuando cuando Luis Ruiz se fue a Cuba le dejó una carta a sus compañeros si hoy mismo casualmente nosotros tenemos un grupo de whatsapp que le llamamos los amigos y hay muchos peloteros que estaban en ese momento allá en el show yo le dejé una carta como que con quien se la dejaste si se puede con un tío mío con un tío mío se la dejé él se la llevó a Luis Gómez que es actualmente que hay equipo Cuba que es mi mejor amigo la leyeron ahí rapidito antes que llegara el nombre de la seguridad de Estado y la rompiera y dijera de que yo le dejé incluso maletines con ropa mía del equipo Cuba y Spice y guantes y todas esas cosas mi amistad allá y ellos decomisaron eso ¿lo decomisaron? y sí sí se lo quitaron a los muchachos y le dijeron de que no iba no iba a ser utilizado nada de mí que era un traidor con la escasez y la falta que hay ahí para los muchachos pero bueno tú sabes que hay algunas ridiculeces ahí que eso no está en control de nadie eso y qué decía la carta no pidiendo disculpas de que me había ido sin despedirme que es obligatorio no decir nada porque uno no sabe a profundidad quién quién puede decir algo ni siquiera con intención y ya por ahí te cogen el plan y deseándole lo mejor y como hasta ahora ha sido que pueden contar conmigo para ayudarle con lo que sea ya no era nada específico en realidad era algo más emotivo ya qué sensación tuviste cuando cuando viste Camagüey 1 final oh la primera sensación era que me hubiera gustado estar allí pichando con ellos de verdad pero fue algo agradable de corazón porque hay mucho ese es el tiempo mío los que estaban ahí jugando desde el año mío Lionel Segura Luis Gómez muchísimo el hijo de Moa Humberto Bravo son muchachos que vienen conmigo de la pirámide del aire y verlo ahí bajado por un título eso algo grande de verdad se hizo algo bueno parece que es muestra de que había calidad nosotros fuimos tercer lugar en Cuba cuando éramos categorías infantiles y años menores fuimos Camagüey fue campeón al mando de Danilo Domínguez que fue campeón mundial también después con el equipo cubo como director Camagüey eliminó a industriales la familia de mi esposa de Camagüey yo digo que me voy varias veces y me encendieron para poner a industriales lo eliminaron en Camagüey lo eliminaron me acuerdo con eso que yo estaba pero no me dieron a mí me tocó a mí yo creo que fue la única vez que fui al latino esa temporada fue un juego que el latino estaba de bote en bote pero estaba cayendo una clase de agua un aguacero que demoró el partido se suspendió y costó trabajo porque el latino estaba lleno como hacía años que no estaba y sacaba toda esa persona a convencerla de que bueno no se puede desarrollar el partido que mira cómo está el terreno porque estaba repleto el latinoamericano industrial también llegaba los play-offs pero no llegaba tampoco tan lejos hacía años y las personas a veces tienen deseos no me dejen esa ya no me dejen esa ya esa ya no me dejen con ganader en el año 67 eso no se acuera a nadie ese fue un play-off ese fue un play-off como se llama este Anderson se vistió de héroe acabó acabó de verdad contra los peloterazos con 50 años va y batea 300 pasos ahora que estás en esa estamos hablando de Cuba te iba a preguntar tuviste que hay muchos peloteros que se fue en su momento y viró ha habido n casos tu caso por ejemplo Luis tú picharías de nuevo para Camagüey una escena nacional no lo tengo estipulado no lo tengo pensado en realidad puedo decirte lo mismo que no que no que no 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 es muy respetable es una pregunta lo otro te gustaría sería el equipo siempre va a ser el equipo de mi sueño Camagüey pero si lo ponemos aquí en Houston donde yo vivo le hacemos la escena nacional aquí en Houston oígame sin duda alguna le picheo lesionado como sea para que en Houston tú harías un Cuba por ejemplo tú sabes que el Cuba el famoso unificado que no debería ser unificado porque el nombre no sirve porque todos somos cubanos pero si te llaman por ejemplo clásico 2025 no 23 el clásico no el año que viene o el otro no me acuerdo si te llamaran hicieras equipo Cuba bueno dispuesto estaría yo creo que no existe un pelotero cubano que no quisiera participar un equipo unificado y yo no soy la excepción me encantaría pero creo que no haría equipo porque han hecho miles de equipos unificados y yo no parezco ni no me ponen nunca ni va ni siquiera porque el equipo Cuba yo era un caballo pero bueno sé que hay muchachos aquí que habrán demostrado y han quedado grandes ligas el problema es que tú supresiste en su momento yo por ejemplo seguido de pelota ahora tú estás explicando que fue lesiones etcétera etcétera en la liga de doblea yo fui el cuarto mejor lanzador abridor en la liga de Texas y fui galaronado mejor pinche de un mes una vez dos veces mejor pinche de la semana yo lo que pasa es que no utilizo muchas redes sociales y hablo poco yo soy un guajiro tranqui Oakland es un equipo que no vende mucho tampoco es un equipo pobre no da mucha publicidad pero yo llegué a ser el prospecto número 13 de Oakland tú sabes como tú estás hablando que tú hablas de Oakland tú sabes no sé si sabes que hubo problema hace poco Oakland fue una de las que salió con problemas de los minor league de las ligas menores dice que hubo gente quejándose como que en Oakland los llevaban los llevaban mal no le dejaban bien en las ligas menores ¿has vivido algo eso? es decir ¿tienes alguna opinión sobre eso? me acuerdo como fue uno de los temas de Dios las ligas menores son malas en todos los equipos yo dormí en garajes de casas de personas que no conozco en sótanos y porque tiene que conseguirte home families te dan tres noches nada más en un hotel y cuando ya se te acaban esa noche tienes que conseguir donde quedarte a veces es penoso de verdad el sistema de ligas menores y los pagos no tiene nada que ver con las ligas 1200 dólares es que eran de liga nada más aquí el pelotero de ligas menores es un pobretón que gana a dos dólares a la hora si sacamos cuenta de verdad a dos dólares a la hora pero eso es así en todos los equipos no solamente en todos los equipos por eso eso es uno de los reclamos del sindicato pelotero ahora mismo a la patronal y por eso está parado todo hay muchos equipos hay muchos peloteros incluso jugando doble A y triple A que son mejores que hasta los que están en grandes ligas y el pago el salario es 500 veces el salio como que le iban a pagar a partir del año que viene el spam en housing es una de las cosas que implementan en grandes ligas yo creo que lo que iban a pagar era subir el salario ah, iban a subir el salario sí pero era creo que desde el año pasado lo que no se implementó porque como no se jugó en el 2020 entonces quitaron ahí como sí como no se jugó en el 2020 es decir en la grande ligas jugaron a más que 60 partidos no contaron ese año entonces ya para implementar ese salario aumentado te iba te iba a preguntarnos te iba a decir una cosa antes antes que ya no vamos a Cuba después vamos a ver la Cuba pero quería el año que viene es un buen año si estás bien ojalá estés bien porque yo te digo Oakland para mí va a vender bastante tú eres un picho joven y yo creo que si haces bien te deben subir para mí el año que viene es un año y lo que te iba a preguntar era en el caso de que ojalá y no pueda subir a tantas lías por ejemplo no has pensado en lías asiáticas Japón, Corea Talpei claro que sí como no todo pelotero tiene ser mentes mira ustedes hablaban ahí de decir el Puy que clase de pelotero desgraciadamente por su conducta en los equipos no lo han firmado más pero como pelotero ese hombre es cinco estrellas y tiene que jugar para allá para Asia como a muchos que han ido para allá a sostener a su familia sin ningún tipo de problema yo iría a Asia de verdad mañana mismo me ha votado y yo estoy haciendo traigo para el equipo de Asia sin problema alguno no pueden acercarse a ti porque yo he visto por ejemplo que a Minor League lo han llevado el equipo acércico compra el contrato lo que hace es comprar el contrato y se lo lleva pero tiene que ser que ellos te vayan a ver entonces tú no puedes ser traigo para ellos por lo que veo hablan con el equipo mayormente porque ya tú pichas en la temporada y se ven ya de eso ahora te ven muy interesante no sé si quería decir algo revisando que tengo que ir por primera pregunta no 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 ando aquí con él adelante estaba mirando buscando en los seguidores a veces salía alguna alguna pregunta que estuviera todavía por hacerse a Nueve Luis a mí me interesaba el tema de los menores eso es un tema bastante oscuro para mucha gente es decir la gente tiene referencia a la béisbolera grande liga es lo que más llega y ese mundo de los menores queda un poco opaco y bueno tú decías solamente le dan tres días en hoteles nada más y a veces y pasan más tiempo en carretera es decir fuera de su estadio como visitante es el mismo de los mismos juegos afuera que adentro lo que pasa es que en AA por ejemplo nosotros en la liga de Texas Texas es el estado más grande que en Estados Unidos y los viajes a veces son de 14 horas en un bus imagínense que el jugador ya salía dos veces ya yo estoy ya saturado ya de los viajes pero bueno en AAA hay un poquito de mejores condiciones si no claro el nivel por lo menos en condiciones es terapérico interesante ya viajan en avión viajan en avión los clubhouse son mucho mejores son más profesionales en todo todos los peloteros bueno cada vez siempre juegan en Grandes Ligas todos son Grandes Ligas la Liga AAA y Grandes Ligas es casi lo mismo los que en Grandes Ligas están los que tienen un poquito más de nivel pero AAA ahí están rehabilitándose en los Grandes Ligas los mejores prospectos de cada organización están ahí las principales diferencias las principales diferencias con respecto a AA y AA Plus por ejemplo ¿cuál sería? con respecto a triple el nivel de competición claramente los peloteros por ejemplo aquí en AA le hacen un swing a una pelota allá no tiene que pichar más fino y hasta incluso los ampayers te explotan mucho ¿cuántas veces no he dado ponchado sin tirarle ahí enredado? y ampayers y la diferencia también es en la en la manera de estar allí el trato es diferente más profesional cada nivel tiene es mejor vas mejorando mejorando ya no te hablan mucho ya todo todo el mundo sabe lo que tiene que hacer entonces no hay un entrenador ahí diciéndote oye dale ve a correr no, no pero bueno ese mira ese elemento que dijiste AAA se ve en avión pero en AA es todavía cóndigo por largas carreteras americanas ¿y qué viajes? qué complicado y no solo eso el salario que ustedes creo que es menor que el mínimo si ustedes sacan la cuenta porque ustedes juegan seis meses ustedes no juegan todo el año si ustedes sacan lo que ustedes ganan al mail lo multiplican por 6 no es tanto si existiera el dato en la página de MLB o el MILB de cuántos peloteros piden su release por las condiciones que hay en Liga Menor lo que pasa es que el cubano tú sabes que es guerrero y yo no soy la excepción y trata de llegar al nivel más alto hasta incluso por ego o por meta o por convicción porque ya en mi caso coño hasta por mí mismo en los personajes digo cómo no voy a llegar si me he metido la vida entera sacrificado entrenando sacrificando tiempo con mi familia ahora mismo mi esposa está con mis dos niños que son casi prácticamente recién nacidos uno tiene un año y la niña tiene tres meses nacida está ahí para que yo venga y hable con ustedes son sacrificios que hace la familia de uno también cómo uno se va a dejar vencer así hasta que el codo ese que se parte de verdad ya vamos a estar ahí hasta aquí no pero vamos vamos a confiar que el 2022 va a ser diferente decía decía Noje decía Alian Barrabi decía ¿por qué en Cuba cuando Noje dominaba un boteador le guapeaba? es el estilo de Cuba aquí a veces lo hago también lo que ya aquí eso es llamado como mala conducta y no se ve bien tampoco cuando yo miro los videos en Cuba a veces me siento un poco con pena adentro no se veía bien de verdad no se veía profesional pero la juventud y el estilo también era así algunos decían que tenías unas condiciones inmensas en aquellos años bueno cuando cuando apoyaste 2014 2015 2013 pero pero siempre se te dijo bueno gastabas mucha energía te movías demasiado en montículo sigues haciendo esto si es como esa misma práctica no no mi papá a veces me dice a mí a lo mismo para que tú veas que te van a salir mejor las cosas y yo digo esto no es así aquí a veces yo lo he hecho es un mini complicado meto un cero eso bueno y enseguida me dice no Jorge cálmate un poco no se puede hacer aquí puedes hacerlo pero ya sabes que no cae bien entonces tú no vas a hacer nada aquí que te vaya a alejar un poco de donde tú quieras pero no solamente a la hora de perder al contrario sino que que te movías mucho los montículos es decir que gastabas mucha energía en ese sentido yo creo que con 18 20 años tú tienes la energía suficiente de moverte los 9 y que tú quisieras ahí tranquilamente fichar otro juego así era mi carácter y yo soy así incluso con la familia misma juego billar por ejemplo aquí en mi casa y pierdo y lo que se forma ahí empiezo a discutir con la gente y de todo yo soy así pero ahora te mantienen en la misma línea es decir que recorres el montículo es decir ya no voy a estar más tranquilo no sí, sí claro tengo que estar más tranquilo obligado porque no les gusta una cosita me dijiste que vives en Houston no vives en no vives en Florida yo no sé si la mayoría de los cubanos perloteros cubanos creo que viven en Florida ¿te gusta más? la mayoría la mayoría no es que me guste más lo que pasa es que yo vine para acá con toda la familia mis padres mi hermana y saqué también de Cuba a toda la familia de mi esposa que venía con su mamá su padrastro y sus dos hermanos y yo tuve que comprar tres casas aquí y carro a toda la familia y mantenerlo por un largo tiempo encaminarlos y aquí en Houston el bien en raíces que es lo que se conoce como comprar taxis esas cosas que están haciendo es más económico en la Florida por ejemplo la casa que yo tengo aquí eso cuesta no sé dos millones pero aquí eso me ha costado 200 mil dólares no podía en realidad vivir en la Florida entonces ya pudiste pudiste sacar a toda la familia es decir la que se fue contigo y después alguna más se ha sumado sí yo tengo aquí a toda la familia aparte de mi esposo aparte de mí decidimos invertir en tranquilidad y familiaridad tiene un imperio un imperio ruiz un imperio ruiz en Houston sí ruiz Gutiérrez ruiz Simón y niño niño me decía que tienes dos sí tengo dos chiquiticos aquí wow este año nació Allison y en tres meses y el año pasado Nolan como Nolan Ryan wow entonces tiene 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 esa alegría la familia eso eso llena mucho es lo más grande que hay que puede tener cualquier ser humano momento ni siquiera que es mi otra mi otro matrimonio es el béisbol y de eso no para nada un hijo es lo más grande que hay tienes tienes bálsamo ahí para para los tropiezos amilanarlos o no alguna manera cuando llegas a la familia a ver tus hijos mi esposa mi esposa en Cuba mayormente era mi papá y mi mamá hoy vivía con ellos pero después yo me casé yo tengo siete años casado después que me casé con mi esposa mi esposa eso es sufre lo mismo que yo llora igual como yo y si incluso los partidos mandas fotos por ejemplo en la aplicación tú ves donde yo fallé los picheos y eso y me manda las fotos y me dice tienes que tirar el entrenador tienes un entrenador de picheos en la casa sabe más que yo en realidad de verdad serio sabe más que dos de números por lo menos tú le hablas por ejemplo le menciona cualquier piche de Frank Mervaldé de YouTube y ella te dice todos los números para cuántos pichos Frank Mervaldé todo 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 wow conoce mucho la mía la mía no es ni esto pero siempre fue así desde que estaba en Cuba si ella le interesaba la pelota antes de conocerte a ti o es a partir de que la relación contigo que bueno se ha convertido en una especie de ayudante personal no ya me conocía en Cuba ya cuando yo ah me iba a hacer otra cosa no ya ya en Cuba ya eso me conocía ya sabía todo bueno quería no 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 quería pasar por antes un momento de enoje porque no sé si entera coño ya él hizo toda la coordinación hablaba por Facebook por WhatsApp por teléfono y me dejó me dejó solo con Horizonte con Edgar pero realmente llegué a Miami anoche y entonces he tenido que estar de aquí para allá con un amigo con pelotero y haciendo mil coordinaciones y en realidad pues es un poco complicada la situación ahora sin sacudirme el polvo de la calle acabo de llegar aquí a la casa de unas amistades para pasar la noche y bueno nada no quería perder repito la oportunidad de saludarte de decirte sobre todas las cosas que aunque muchos cubanos como yo lamentamos el hecho de tu carrera no ha podido mantener una evolución en cuanto a llegar a grandes ligas creo que el talento lo has tenido lo tienes todavía pero yo creo que independientemente de eso ha dejado una sensación sobre todo por lo que te acompañó cuando estuviste en Cuba toda esa toda esa calidad esos resultados como en Camagüey como refuerzo en Santo Espíritu en la Tuna en Oquín y lo que hiciste también con el equipo Cuba hoy todavía sigues teniendo esa fama que nos eluye nos eluye y mucha gente preguntan por ti y fue el objetivo una de las cosas por las cuales decidimos pues invitarte era porque mucha gente nos preguntaba por ti de qué estabas haciendo de qué había pasado con el tema de no llegar a grandes ligas de que este año estuviste bastante limitado en cuanto a trabajo en ligas menores y esperamos que Dios te dé salud y te dé sobre todo muchas bendiciones si el año que viene puedes entrarle con más fuerza si la salud se porta bien contigo y si puedes lograr el sueño que no es solo el sueño tuyo el sueño de muchísima gente que desea de todo corazón que puedas llegar a ese nivel de grandes ligas mantenerte es una meta difícil pero no es imposible y por lo menos te doy yo sobre todo el aliento a que no te no te amilanes que no te des por vencido es difícil pero en la vida no hay nada imposible siempre y cuando tengas el tesón el sacrificio el esfuerzo la dedicación el interés el ímpetu ese que has tenido te reitero que no te des por vencido y que hasta el final mientras hay vida hay esperanza y mientras el brazo ahí está está listo para lanzar y para para poder en este caso tratar de de conseguir el objetivo no te rindas nunca hermano y y siempre piensa que hay mucha gente aunque no aunque no lo juegas al lado tuyo pero hay mucha gente que sigue sintiendo por ti y sigue deseando con toda su fuerza que pueda darnos el alegrón de ser uno más de la gran familia cubana en la gran del día gracias por tus palabras verdad me llegan porque si imagínense ustedes que se sienten así o al público imagínate yo que soy el que pasa por esta situación un poco compleja yo también y mi familia también se siente un poco obsesionada no por el tema en que no lo puede hacer sino porque ellos ven como yo me sacrifico y me esfuerzo todos los días aquí entrenando incluso solo y que no se me den las cosas es algo bien fuerte y duro a veces sí pensaban tirar la toalla allá y digo goño que pasa pero siempre después que tú pones la calza en la almohada hay que tirar para adelante porque después con qué cara tú vas a mirar a tus hijos y vas a exigirle que hagas un poco más cuando tú no lo hiciste y así ando yo 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 soy un guerrero nosotros peleando peleando siempre que bien esa es la actitud está 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 en el chat Juliette eso me lo quitaste la boca lo iba a decir y dice que te cambien para Houston a eso lo quiero siempre decía yo dice ese hombre es un orgullo para mí yo lo hablo yo hablo de él en todas las entrevistas de verdad incluso tengo una captura de pantalla que fue lo que pudo hacer en el año que empezó el coronavirus me llamaron porque yo estaba viendo el juego de matanza contra el Espíritu y me llamaron los tres y el papá también coño loco mira que estamos viendo el juego tuyo aquí en la terraza y me erizo un par a empezar porque para a mi consideración lo dije en una entrevista que me hicieron ahora en la comarca de los toros hace como una semana atrás hace como tres o cuatro días lo mencioné que para mí Yuli es el mejor jugador que ha tenido en la historia de Cuba con respeto a todos los demás así que un saludo Yuli bueno viene la pregunta bueno no sé para no salirnos de Yuli que no piense que se va a escapar que yo estos días paso por su casa que no puede faltar por lo menos no sé si en vivo o grabado pero Yuli es que no se va a escapar de su incompleto y esta visita mía aquí a Miami lo voy a no le aconsejo ahí yo lo sigo yo sigo mucho al hermano que está aquí en la academia y eso y hay un hito y un hito ese mi hermano hizo conmigo que por putos y lo voy a ir conversando con Esteve y con Víctor ahí en las hablas de hoy de su casa y eso a Yuli lo admiro mucho 37 años goño caballo caballo 37 años quien hace por cierto si subes a la zona del día te toca de contrario está en la misma división mira a mí me dio un honrón un sprint en el árbol para que y ese honrón lleno lo disfruté fíjate si yo creo que yo también hice un buen picheo hice un buen picheo el medio honrón y yo hice un honrón que lo disfruté porque son leyendas son gente grande y lo caga Yuli conmigo eso si le saco coño bien por mí porque eso se lo voy a estar diciendo a los hijos míos hasta que me muera pero si me dan un palo ese le ha dado palo a todo el mundo no hay por qué sentirse mal oye ahorita decía que Yuli es que era bueno lo mejor que que ha tenido el bebé cubano a tu parecer y tradicionalmente a los invitados le ponemos retos ¿no? eee eee incluso los repetimos para comparar el parecer de uno con el parecer del otro y uno de los retos es hacer una especie de cuba todo el tiempo en cada una de las posiciones te apruebes no importa serie nacional o MLB es decir los que tú creas donde hayan jugado como si jugaron en China no sirve igual si no 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 claro lo que pasa es que hay muchos peroteros a los tiempos eso no estás igual que ellos si tú no exacto si quizás les faltan por ejemplo en primera base para mí es el pito pero estaba junco ahí hasta Iván Carlos Pedroso posiblemente hay gente que lo ponga porque son caballos y yo más de 400 de organizaciones nacionales no no es tuyo es el número 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 es el segundo en mi equipo porque respeto mucho a Michelle que era mi ídolo fíjate que le estoy teniendo el respeto a Linares que para muchos ha sido el mejor del estudio y no lo voy a poner en mi equipo pongo a Michelle porque mi ídolo siempre fue Michelle cuando era un muchacho pues me hacía yo el bateador me creía que era un bateador y usabas y usabas el 12 ¿no? yo usaba el 12 sí e incluso aquí en Liga Menor en el AA he utilizado el 12 creyéndome todavía que soy bateador no pestano pestano para mí pestano si no tiene duda ninguna Pito en primera Juli en segunda en el Sjol Pared en tercera como lo dije Michelle en el left field voy a poner a Cepeda se interpila en muchísimos ahí que en los tiempos antes que yo ni sé pero me incliné hasta incluso Tapurulacia que jugaba más cuadros que otra cosa pero es Camagüeyano voy a poner un Camagüeyano ahí no dejan mirar para que te dejes entrar Arcandio González en algún día muchachos y en el left field hay muchos ahí en grandes ligas que que son grandes son grandes grandes podría poner hasta incluso hasta a Cepeda que jugaba más en el left field que en el right field podría poner a Cepeda fíjate que no estoy incluyendo a De Spine que lo voy a poner a bateador designado pero bateador designado puedo poner a miles ahí es un equipo cubo hay que hacer 20 equipos cubos porque hay tantos tantos caballos ahí que le falta a uno siempre respeto a muchos entonces ¿estuvo designado a De Spine? sí, sí no, de Spine hay que ponerlo ahí designado es uno de los bateadores más grandes que han tenido en momentos internacionales pero ahí por ejemplo mira está Lourdes tiene el papá de Yuli y pudiera ser ahí tranquilamente un jardinero o un bateador designado hay gente grande y lanzadores y lanzadores un surdo y derecho un surdo y derecho un surdo y un derecho un surdo y un derecho un derecho José Fernández y surdo el más grande que ha tenido la historia del béisbol en Cuba Chamban respetando a Contreras y a Pedro Luis Lazo hasta incluso a Iván Drogelín pero José Fernández lo que hizo en Grandes Ligas en tan poco tiempo y también a su memoria hay que ponerlo siempre como el lanzador derecho desde ya en la vista de derecho voy a irme por Raizel Raizel Iglesias lo que ha hecho en Grandes Ligas de relevo así grandes bueno ahora mismo firmó un contrato con cuatro años hay muchos buenos hay muy buenos jugadores cada uno tiene su opinión del equipo cubano a Junito a Junito lo voy a poner ahí atrás del desfile que está haciendo unas cositas de cartel y como manager ¿a quién escogerías? Urquiola Urquiola ese hombre por caballo y que además te tocó en esa serie del Caribe que fue el último título del vehículo cubano en el que tú también tuviste contribución indiscutible Urquiola Urquiola oye por cierto yo yo estaba que estaba escuchando el programa intermitentemente pero bueno cuéntanos un poquito en el off season que hace Ratos Libres lo que te gusta comer no sé en quién habitualmente a dónde te gusta ir la música la comida no sé habla un poquito de los Luis Ruiz fuera del terreno a él me gusta mucho bueno mi plato preferido no sé si fue porque lo comí mucho en Cuba que lo sigo comiendo aquí incluso en el almuerzo casi todos los días es arroz blanco con huevo frito y platanito maduro wow pero me encantan las pastas me gustan mucho las pastas y me gusta probar porque me gusta cocinar en los ratos libres mío me gusta cocinarle a la familia y no sé si es mentira o verdad pero dicen las mujeres en la familia que cocino bien así que tengo ese talento parece pero me gusta siempre pero cocina 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 o te quedan bien las pastas porque yo yo soy cocinero me quedan los espaguetis no 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 eso es lo cocinante lo que tú me pidas yo lo cocino yo sigo mucho a los chefs incluso veo muchos programas de chefs me gusta mucho Gordon Ramay que tiene tres estrellas Michelin y eso yo a mí me encanta la cocina te cocino risotto paella lo que tú quieras platos difíciles yo cocino todo eso a mí me gusta empecé tirando ahí unos brodios que ese no se comienza por allá como lo mismo el picheo uno va cogiendo las zonas y va mejorando estamos en el mismo equipo yo me imagino que también el hecho de las líneas menores quizás te hayan enseñado un poquito en ese sentido porque ahí te tienen que cocinar ustedes ahí no vas a estar todos los días todos los días yo vi un venezolano Ángel Duno todos los días para hoy y algunos que le gustaba más razón de él y algunos más no son míos y decía oye le tocó y de música aunque parezca mentira por la manera de yo pichar y de que la gente cree yo soy un viejo yo peleo más que una gente de 80 años y me gusta mucho la música antigua yo lo escucho de José José los Panteles Verdes los Temerarios son grupos que ni siquiera hay gente que no lo conoce yo pensaba que te me iba a tirar por el Moré y la Orquesta Aragón no, no, no 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 pero es José José grupos cubanos sí grupos cubanos sí a la Habana de primera los cuatro cuando eran antes los cuatro esas cosas así cuando teníamos 15 17 años por allá ahora me gusta mucho y por ejemplo lugares que te gusten ir que te gusten salir con la familia eso fuera de la casa bueno compadre yo lo que más disfruto es ir a visitar a la casa de mi suegra y a la casa de mi padre de verdad pero a veces me gusta me da como por ir a la playa aunque aquí la playa en Houston son fea cantidad de seguro sabe que aquí la arena es negra pero a la playa compartida así en un río quizás en una sombra pero aquí en Estados Unidos no sé ni qué caramba hay ahí abajo en el agua que aquí hay más cocodrilos y más cosas grandes y yo no sé ni nadar yo no sé ni nada yo no sé ni nada yo no sé ni nada así que eso es lo que me gusta hacer me encanta en la casa de la gente tú sabes que hay unos hay unos hechas que Fred Torres creo que es Fred Torres de los tamales de los tamales de Houston es que está le dice a todo el mundo que va a comer tamales Houston no es culpa si no es Fred Torres los tamales Houston están buenos porque para ello quitarme la duda sé que hay uno hecha que siempre lo dice bueno imagínate que hay mucha cocinar e incluso hay platos que yo te hablé el que más me gustaba pero me gustan poner mucho la enchilada tamarones esas cosas las cocino yo en mi casa yo yo porque es como a mí me gusta hacerlo es como soy yo que tiene que hacerlo pero compadre aquí comida cubana he ido a varios restaurantes cubanos aquí en Houston empezando por los tamales no tienen nada que ver con el cubano porque aquí el tamal es dulce y el tamal cubano es salado claro es un maíz que se le da a los animales sí así que tengo que ir a comprarlo lejísimo en mi casa y a la hora hacemos aquí en la casa a la hora de tomar prefieres en cuanto a la bebida cerveza ron cerveza la estela la estela se llama mi punta abuela así y casualmente es una de las cervezas más ricas que hay en el mundo y es la que más me gusta pero tengo que cuidarme porque la presión a veces me sube un poquito y tengo que darle suave no te aburre un poco a veces el no tener como no vives en Miami no vives en lugares digamos donde hay muchos compañeros tuyos de pelota no eso no te no es que no la palabra no es aburriste pero a veces como que la nostalgia coño quisiera ver a jugando no sé yo tengo la palabra exacta en tristeza sí sí me entristece sí me entristece y ahora más que crearon un grupo de mis amigos en Cuba y eso y le digo acá al rato yo soy un tipo muy me gusta expresar lo que siento y quizás por eso me puedo estar muy enamorado de mí y creo yo no que está muy enamorado de mí yo lo expreso mucho y le digo coño los extraños caballeros de verdad de corazón y el día ese que hablé con Juli que estaba haciendo la historia ahí ese día yo no paré de hablar de ese momento incluso tengo una captura de pantalla ahí en el teléfono acá no te lo veo y le digo a la gente mira mira con quien yo hablé ese día con el caballo este no sé qué sí a ser sí me siento a veces un poco mal tengo muchos amigos en la Florida no solamente en Miami en Orlando en Tampa pero compadre donde vivir es lo principal en este país y en Miami no puedo tener una casa porque no tengo dinero yo no lo he jugado todavía a Grander League bueno hay mucha gente que está en el chat escribiendo desde Camagüey saludos de Fren Pérez Alman también Pedro de Arniel Díaz que dice que desde Tarragona compartió en los terrenos contigo en las categorías escolares él como entrenador de Cienfuegos además de buen lanzador era excelente bateador y tercera base preguntan por acá Joan de Ibarona que en qué parte de Houston vive vivo en The Goodlands cerca del estadio o no 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 es un poquito retirado porque me queda como a 45 minutos Houston yo siempre digo Houston para que la gente tenga referencia el lugar más bueno la capital es Austin pero Houston es como más reconocido pero The Goodlands es un buen sí yo le he de saber me imagino que también esa nostalgia por Camagüey mi hermano poder estar con tu gente eso siempre siempre es un sentimiento para el emigrado que yo creo que que dura hasta el final aunque vayas unos días cuando regresas vuelve entonces a contar de cero ese deseo de estar con gente con el barrio la familia la amistad hay una foto si no hay una foto que hay mucho en el facebook circulando y eso acá rato que el emigrante se va con una maleta pero que deja el corazón en el otro lado claro apartando la política porque casi siempre todo el mundo se va o por política o por buscar dinero y cosas así para darle una mejor vida a su familia apartando eso claramente coño donde tú naciste donde tantos amigos de verdad ahí con los que tú te sientes en confianza no solamente los míos de todos nosotros es doloroso pero el futuro y la comida de los hijos es lo principal ¿no has podido regresar a Cuba no? sí sí dos veces y dos veces me casé en Cuba oficial yo estaba casada con mi esposo pero ahora como la economía está un poquitico mejor y como estaba en Cuba fuimos renté un hotel ahí y me llevó a todos mis amigos mi esposa se llevó a todos sus amigos y a toda la familia completa y lo hicimos un piso entero el hotel un piso entero el hotel nos ayudaron ahí porque la mejor amiga de mi esposa como ella trabaja en un hotel fue un bonito encuentro fue un bonito encuentro seguramente eres de Ciudad Camagüey verdad de la ciudad como voy yo ni salía casi de mi casa así que si me empiezas a preguntar nombres de esas cosas yo voy en la bicicleta y a todos lados los nombres me decía compara tú siempre estás lo mismo oye por acá bueno te preguntaban por Miguel Romero compañero de equipo tuyo en Guantanamero que es menos conocido como que a mucha gente le sorprendió su ascenso al máximo nivel que nos puede decir de Romero hablé ahorita de él allí que le dije a la gente de tiraduras no mi Romero un prospectazo a mi consideración se demoraron un poquito en subir a la gran liga no debutó pero por lo menos tuvo como 10-15 días allí no no ese hombre puede establecerse en la liga tranquilamente porque hace falta que ya lo pongan ya porque ya uno tiene 27 ahorita cualquier cosita pasa y coño pero ese tipo es un tremendo prospecto tremendo me siento orgulloso soy amigo de él en lo personal yo fui con él lo que él fue como pitcher y yo fui como jugador al campeonato no hay día que nosotros fuimos sus campeones mundiales él estaba en ese equipo fue el único Guantanamero el mundialito de Venezuela ese él estaba allí lo que era malísimo era un jugador malísimo yo le digo que él era malísimo dice que era un tremendo el show restó pero pero si oye si se equivocó a 9-10 tiene alguna calidad como pitcher como pitcher pero él se mete el día entero hablando que él era tremendo bateador y malísimo oye si tuvieras que decir tu mayor virtud y tu principal defecto como persona si bueno mi virtud es que yo velo primero por los demás que antes por mí y mi defecto es que discuto todo yo me creo que tengo la razón como todos los cubanos yo creo pero yo voy un poquito más allá oye bueno para nadie es un secreto que el béisbol cubano a nivel interno yo sigo diciendo que que ustedes la representación cubana en los Estados Unidos en Japón en las principales líneas del mundo son la mayor muestra que el béisbol cubano sigue vivo por lo menos en el talento individual sin embargo la selección nacional con todas las derrotas habidas y por haber de la que va a ser y el caribe del 2015 la serie nacional y la estructura realmente está en una situación bastante delicada bastante discreta que tú crees que es lo que está golpeando más al béisbol cubano hoy día tanto ese equipo cuba que no gana tanto esa serie nacional y cuáles son las posibles soluciones que tú veas al menos las que las que tú crees que son más efectivas las que tú piensas que al menos en un futuro inmediato se deben implementar dentro de la pelota cubana para mejorar y para que se mejoren todos esos resultados y no solo dependa de los cubanos que están en el mundo la única imagen positiva del béisbol en Cuba bueno empezando de que se fue todo el mundo un tiempo para acá que se fue todo el equipo cuba casi completo hasta los que se pensaba que no se iba a ir nunca se fueron y segundo creo que están quemando mucho hay muchachos que creo que a veces no están listos pero las provincias tienen que ponerlos a jugar porque no tienen peloteros no pueden sacar de otro sitio creo que es eso y internacionalmente la única posibilidad que tiene Cuba creo yo respetando todos los peloteros que hay en Cuba respetándolo pero claramente hasta incluso yo no tengo ni que ir al equipo cuba no tengo no que puede ir ni siquiera yo creo pero cuba no más tiene chance llevándolos aquí de los que te juegan en grandes ligas lo hace dominicana lo hacen todos los equipos y han ganado los clásicos y han hecho todo Cuba es el único país que no hace eso por eso es que estamos como estamos claro aunque haya talento en Cuba que hay peloteros que pueden hacer en el caso de Larcón que echando hay muchos fiches el caso de Ariel el camonueano hay jugadores que se pueden incluir en el equipo cubo pero si llevan los aquí y está está apretada la cosa está para mí sí pero de los que están de los que mencionas de los yo te diría inclusive de los que juegan en series nacionales ahí me gustaría mencionar yo te diría por ejemplo que juegan en Japón no con todo respeto que se merece la gente la serie nacional pero yo veo que el nivel para poder enfrentar un clásico mundial tiene que ser fuera de o juegas en Asia que todas las líneas son mejores que la cubana o juegas inclusive en las menores de Estados Unidos te diría que mucho pero yo no te quito a ti porque el nivel de las menores de Estados Unidos es mejor que la liga cubana actualmente y yo soy industrialista primero que tú industrialista claro lo que pasa es que por ética por ética y por respeto profesional y compañero de trabajo ningún pelo de trabajo venir aquí y decirte que la liga cuba no sirve y nada eso pero lo dije yo por ti no es un secreto que el béisbol en cubano no está pasando por el mejor momento incluso ya estando Yuli y esa gente perdíamos ya también un poco más pero ya el béisbol cubano no se está enfrentando a universitario por eso que lo que ha hecho Yuli y ha hecho Pito y Yasmany Tomás y Pui y toda esa gente que juegan ahora es más más grande aún porque esa gente juegan con profesionales que estaban en el equipo cuba y lo que está pasando ahora con el equipo cuba es eso que ya por ejemplo no esos son sin nombre de Colombia no Colombia tuvo a punto de dejar eliminado Dominicana con sus grandes liga porque estaba ahí Urchela S que juegan los Yankees gente que juegan triple A que son caballos esa gente igual prospecto número uno número 10 de cada organización que tú crees que estás jugando con un sin nombre pero mentira un piche se tira 98 millas tranquilamente ahí que lo que pasa con nosotros igual que no hay cómo desarrollar tampoco no tenemos no tenemos las condiciones en Cuba no hay condiciones para desarrollar un piche a 95 millas eso es a ver cómo puede ir no crees también que por ejemplo hay demasiado atraso desde el punto de vista técnico en los entrenadores que los métodos de entrenamiento están distantes de lo que hoy se estila dentro del béisbol internacional que hay que actualizarse más por parte de los técnicos de los recursos también lógicamente para los entrenamientos que estamos demasiado en pañales o lejos repito de ese nivel que tú has visto como se trabaja en el béisbol profesional hay diferencias claramente lo que son diferentes puntos de vista por ejemplo aquí se trabajan diferentes aspectos en el terreno que en Cuba no en la parte física también hay muchas cosas diferentes la calidad de los gimnasios es muy diferente la alimentación aquí hay vitaminas por donde quiera que tú pases en cualquier espacio del edificio donde tú estás entrenando hay unas pastillas para ponerte vitamina y cosas así pero yo creo que los entrenadores cuando no hay materia prima tú no puedes hacer un buen trabajo entonces los entrenadores carecen de materia prima no tienen implementos el equipo por ejemplo a veces yo hablo con ellos y tienen dos ligas pegadas con el padarapo para 20 piches entonces ¿cómo tú vas a desarrollar eso? y hace un poquitico más de liga te dicen oye dale que la vas a reventar no sigas más los entrenadores hacen lo mejor que pueden de verdad yo por lo menos personal no sé si en Camagüey que es bueno entrenador no tengo nada en que quejarme porque la mejor forma física que he estado yo estuve cuando fui novato en Cuba con Alberto Serrano que es el que está ahora entrenando el equipo de Camagüey yo creo que el caso no es los entrenadores y tampoco los atletas es que no pueden desarrollarse tampoco si no tienen cómo ahí mismo Yuli tiene en su casa una jaula de bateos seguramente con máquina con cámara para ver que está haciendo mal con mil cosas así se puede trabajar pero en Cuba no hay nada en Cuba en Cuba ese tipo de cosas tú estás diciendo al descuento de trabajo tenerlo hasta la preselección cubana no la tiene la preselección cubana no la tiene tuvimos que pedir bateos prestados el video famoso ese pidiendo bateos prestados allá no sé si fue del país de China da pena no pero yo lo vi con tristeza fue como coño hasta ese punto es el equipo Cuba no es duele duele yo siempre siempre pienso que también hay una combinación de muchos factores y sucede con el equipo nacional porque es la falta de talento en comparación con otros años es también los métodos de preparación que a veces mucha gente no entiende pero también yo creo que en buena medida es por un lado la presión con que se juega muchas veces en los eventos internacionales que eso también influye en determinados peloteros al mismo tiempo lo mal que se dirige en el último preolímpico fue realmente algo increíble la manera la manera la estrategia de dirección de ese torneo preolímpico fue en mi criterio y en el de mucha gente bastante bastante malo pero bueno te iba te iba a hacer una acotación compadre oye los camagüeyanos no tienen suerte con la Grandes Ligas mira que que usted la jornada camagüeyano que ha llegado a Estados Unidos ha tenido dificultades porque por ejemplo a Ariel prácticamente no le dieron chance los Orioles Leslie Anderson quemó la triple A con Tampa Bay y nunca lo subieron Dairon Barona que ni siquiera con lo del Tampa Bay aquel año que fue a Cuba tampoco pudo coger en este caso la posibilidad de subir a Mayor Lee en estos días vamos a tener a Lernier Ricardo que tampoco bueno al final se desistió y ha sido lo mejor que hizo porque está triunfando como Rialto aquí en yo lo sigo vende más casa que así mismo y bueno en el caso tuyo con las lesiones que también han sido bien fuertes contra ti o sea los camagüeyanos vamos a ver si llegan otros vamos a ver qué pasa con Chapey Junior yo creo que yo sí yo debo llegar compadre porque que sí que sí que sí que además con las ganas con las ganas que tú le pones tiene que ser yo me mato ser entrenador que te lo juro por la razón yo al menos yo no soy un tipo derrotista yo lo que nunca le meto mentiras de familia antes cuando yo primero tenía un 90-10 de llegar ahora es un 20-80 pero coño mientras que haya un porciento ahí hay que tirar el béisbol es de un mes sí 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 el béisbol es hasta incluso de una semana nada más usted quema un mes y ya usted sube en ese mes y ya te establecieron porque nada más a Grandelie hay que llegar nada más hay pichas en Grandelie son mucho más malos que uno mucho más malos que uno pero llegar una vez ya nada más lo suben a ellos porque ya creen que a Romero por ejemplo no lo suben en el 2019 porque no se viraba bien en la fase porque se demoraba mucho para tirar la pelota para el fondo pero el tipo está quemando la liga que le roban todo lo hace si nadie le llega primera no le van a robar base pero si nunca lo pone ahí por ejemplo es Luis Romero eso así tú eres de los que habitualmente si el baseball por ejemplo hay quienes no fíjate yo te hago la pregunta porque hay peloteros que se concentran en su juego y no miran para el resto de los partidos cuando están ya fuera del partido como tal del juego eres de los que les gusta ver pelotas documentales en otro juego o prefieres ver otros deportes o sea si eres fanático por ejemplo al fútbol cuáles son tus simpatías ya es una pregunta combinada ¿qué pasa con la pelota fuera del juego? ¿qué pasa con otro deporte en cuanto a tu simpatía? lo que veo mayormente son los highlights porque echarse un juego de tres horas el juego el deporte el béisbol es el para que le guste porque el béisbol es un deporte aburrido es un deporte aburrido a veces se meten cinco y en ahí dando cero los pitchers ahí que no hay ningún batazo ni nada por eso que hoy en día los terrenos son más cortos las bolas tienen menos costura no dejan usar pega a los pitchers el bate los bate la tecnología es mucho mejor los umpires tienen la zona cerrada más todavía para que haya honrones y haya en carrera empujada que es lo que le pagan a los bateadores el béisbol es aburrido y entonces tratan de buscar interactividad con eso pero veo los highlights sigo lo que no es mucha noticia y cosas así lo que hace la menebría por ejemplo esas cosas cosas que no me afecten yo no pero sigo muchas y eso y Toronto por ejemplo está el otro Burriel pero mayormente sigo equipos que tienen cubanos guay por ejemplo a mí no me gusta pero como está ahí Luis Robert Grandal Pito por eso que lo veo pero y de los demás deporte eres el señor de fútbol el más grande de todos los tiempos ganó el séptimo balón de oro ese es que si va ese es más grande que la gente dice que no se lo ganó que no se lo ganó que ese hombre crea más huevos le mandó pie igual que Cristiano Ronaldo ahí es la hora de la portería para no empujarla y la molotilla que no te oigo de Spine porque entra aquí y la forma contigo ahora mismo por el tema de la pasión del caballo pero ese es uno de los que coño para Asia y ahora en el día te cruzo tú varias veces ahí para darnos en San Diego y todos los equipos cambian para aquí cambian para allá no sé qué no dieron establecerse el pobre hombre y miren hacia mira Miranda el zurdo Miranda que yo creo que atargaron a Tarrilí y buscó huida y mira dónde estaba el pinche con récord que más coaching extranjero que haya tenido la vida de Corea mira José Miguel Fernández que lo que tuvo fueron dos turnos en Grandes Ligas y en tripleada no había que nos sacaron a O León y Martín en Japón muchos casos León y Martín pero León y Martín se metió un hazaño en Grandes Ligas pero esto que mencioné adelante mire a Asmán y Tomás es un pelotero temible en triple A temible yo cuatro en un juego yo jugaba con él y en Grandes Ligas metió 31 en un año el otro año ni siquiera debotó entre los nueve regular hay veces el latino un poco también marginado y el cubano a veces tiene un estilo de juego que muchas veces no gusta como el caso de un blanco por ejemplo de un blanco ese otro se olvidó mencionar pero el tipo es una máquina para mí es Grandes Ligas pero ahora tiene chance con Kansas City con Oakland ese tipo era quemado la Liga pero que son robar casi 40 bases está interesante cuatro meses ahí está interesante dice que está diciendo el estilo cubano que nos gusta algunos jugamos de una manera como el latino mayormente es así y el cubano viene ahora insertándose en realidad en Grandes Ligas pero cubano antes si no nos íbamos cubano cuántos había en Grandes Ligas antes ahora de esta manada que han venido para acá porque casi todos los que están firmando son chamaquitos de 17 18 20 años ahí en Grandes Ligas lo que hay son 10 ahora mismo que establecido en Grandes Ligas ahora mismo son 10 por ejemplo si onelito sube y baja Romero ahora subió y bajó pero establecido ahí no sé menciona 10 ya habla de mil Blasmi Gutiérrez Charmán Raizel era ahora que orgullo de ver Blasmi tiene que esperar si son muchachitos cuando tiene 21 años 20 años Oviedo de San Luis Oviedo estuvo varias veces ahí en doble A en Springfield y nada más yo lo vi dije él se llama Coba me iba a 65 estatura tirando 25 mil y aparte ese equipo sube rápido su prospecto está más el equipo que te toca hay equipos que te suben de clase a fuerte a nosotros nos toca aquí en un clan pasar hasta posiblemente hacer un trabajo para jugar en Grandes Ligas es complicado complicado y si a eso tú le sumas lo complicado que son las Ligas menores que la gente se piensa que es un vacilón que te ponen hay muchos jugadores que bajan a jugar las Ligas para recuperarse en doble A triple A y ellos lo dicen por ejemplo los pitchers dicen es más difícil fichar aquí en triple A el caso triple A por lo que es el clima el estadio y esas cosas que la gente anda buscando comida para abajo todo el mundo anda un rol en el cielo lejado en Grandes Ligas porque son tipos establecidos ya en Ligas Menores apúrate que hay chachachá ahí en primera porque la gente está buscando comida el dinero está de arriba esto aquí es un trabajo en Cuba se jugaba porque de verdad que a uno le gustaba y amaba eso porque con las condiciones que uno tiene allá hay que amar eso de verdad pero aquí es un trabajo te despiden te contratan hacen contigo lo que quieran tienen su derecho porque tienes un contrato entonces hay miles de peloteros que matan las Ligas Menores y no suben para Anderlí es mucho que no lo hacen tan bien y suben es cuestión de lo que el equipo no se sirve también estabas hablando de camabellanos ahorita de camabellanos peloteros y te voy a preguntar por uno que está en Japón si mal no recuerdo Yarié Rodríguez está en Japón ¿no? sí opinión de Yarié porque creo el dragón es de Chunichi está Yarié Rodríguez ¿no? sí de los dragones exactamente que en un momento determinado se ha hablado incluso de Yarié como el mejor pitcher que queda en Cuba de los que por supuesto no han firmado fuera del convenio de la Federación sin duda alguno es el mejor pitcher que queda en Cuba el gallego no hay ninguno el gallego el gallego el gallego el gallego no pichar mucho no lo he visto porque lo he visto en los play-off que hubo Camagüey cuando discutió el final pero coño por lo que me dice mi amigo Luis Gómez que es íntimo amigo de él también me dice que es un fenómeno un fenómeno y ya lo vemos y en Japón coño le hicieron contra ahora mismo como de 500 mil dólares no un cubano no gana muy fácil estando dentro de Cuba 500 mil dólares porque más de la gente se aprovechan los equipos se aprovechan porque saben que darle un cubano 20 mil dólares eso es ya tú sabes tira el cohete tira el cohete imagínate 500 mil imagínate 500 mil y ese tipo con Guajiro de Santerapio que eso es un monte ese tipo que está muerto luego con el dinero ese ahí este bueno la presencia de él en Japón de cierta manera indirecta o directamente ahora mismo es otra de las bajas importantes en el equipo de Camagüey Camagüey se ha quedado desierto ese picheo prácticamente de la noche a la mañana entre la variedad que sucedió con Josimar Cousin la lesión de Frank Mann Dariel Góngora que se fue también para Matanza Arbelio Quiro José Ramón Rodríguez que se lesionó fue a dos millón y todavía no se ha podido recuperar del todo o sea Camagüey ahora mismo está en una situación extremadamente complicada muy difícil lo que pasa con esto también es el tema económico compadre la gente mismo Arbelio Quiro prefiere estar en la lucha como uno dice en Cuba que es nacional porque en el caso que está haciendo de la hora no tengo mucho contacto porque para mí no tiene mi teléfono yo creo pero por lo que me comentan los amigos míos allá como que no está jugando no está jugando ahora ahora si dijiste una cosa interesante después de pronto no 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 decía que ese hombre era un tremendo prospecto hablaste de economía y ahí me quedó la duda puedes decirlo en Cuba ustedes me imagino que le pagaran en la serie nacional yo empecé cobrando 109 pesos 109 pesos cubanos al mes son 4 dólares después lo subieron a 38 dólares que eran los 950 y ya en el equipo cubano era lo que quisieran darte mayormente eran como 100 dólares algo así en la serie querida fue que eran como 1000 después la gente del clásico mundial fue que ganaron un poquito más porque le daban una migajita ahí que usted usted multiplicaba un poco los dólares con sus cajitas tabaco si hay un dolor tremendo ahí que uno tiene siempre yo no tengo camisa del equipo cubo nada vendiendo las camisas lo digo a ver si todo a ver si tenemos que venderla compadre yo decía yo te la paso como si fueran mía y después tú la vendes y me da lo que tú puedas y así era como uno lo hacía perreando ahí con un loco internacionalmente como se dice si tuvieras que escoger fíjate esto es una pregunta difícil porque es una opción o la otra y es sobre todo para ver de algún modo donde está más tu corazón presente si te dijeran con las condiciones no voy a decir creada porque es difícil que estén todas las condiciones creadas pero bueno si tuvieras que escoger entre lanzar con el Candy González repleto en un playoff defendiendo a tus toros o defendiendo al equipo cubo en un clásico mundial digamos en un momento importante del torneo con cuál de las dos te iba no coño en el clásico en el clásico en el clásico con respeto a mi provincia pero lo que todo jugador cubano anhela es representar eso que hicieron en el 2006 mira Billo Andri compadre que todavía en las cosas que ponen ahí salen salen dando el ponche a Iván Rodríguez el equipo cubo es equipo cubo yo no te la hice por gusto porque aquí en su incompleto había algunos que han dicho no es mi tierra incluso yo prefiero jugar con mi provincia que no con el equipo cubo en un retorno una supuesta decisión de que diga no voy para Cuba o el equipo cubo o Camagüey o el equipo cubo mi provincia no mi provincia porque mi provincia mi gente mi tierra directa por eso te lo preguntaban es respetable todas las opiniones claro por supuesto pero en el adentro adentro el equipo cubo es lo que todo el mundo quiere si no entonces cuando te llamen al equipo cubo no vayan equipo cubo equipo cubo eso es grande está representando un país completo no solamente una provincia es un país cultura cosas muchas cosas bueno quién sabe quién sabe si un día te vemos en el Cández González ahí antes de retirarte ya luchando por tus toros tiene truco esa pregunta pero tiene que cambiar muchas cosas ya sé no a ver muchas cosas claro que sí pero lo que te quiero decir es que bueno que al final mucha gente en Camagüey anhelo un día haberte vestido de nuevo con la camisa de tu provincia sobre todo por la nostalgia de coño no es Luis porque te digo a pesar de que tú no has llegado a grandes lías la gente constantemente por lo menos a mí me preguntan ya hoy que se sabe y no solo camagüeyano pero hay muchos camagüeyano que te tienen un aprecio infinito porque se han quedado con el censador ese de que coño que ese pinche que empezó tan impetuoso y que buena primera se quedó así todo un poco congelado pero las industriales seguro que era bien también las industriales seguro que era no no tenemos orgullo la industrial es el equipo insignia de Cuba pero Camagüey yo no lo cambio por iniciales por nada Camagüey son mis provincias y un orgullo siempre el cándido también es rico pichar en el cándido más que en el latino le gané bastante le gané a industriales cinco veces en Cuba si Camagüey siempre estaba yendo al estadio en el industrial iban 10 gente ahí nada más bueno el latino aunque tú vayan nunca pude entrar al cándido aunque no no estuviste en esa semifinal Camagüey y Camagüey industrial en el latinoamericano en el fue en 2019 no en 2020 y aceite el año pasado sí 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 pero el estadio el estadio que más me emocionó a mí fue en la final de esa conmatanza y en Santi Espíritu esas personas empezaron a cubrir el nombre mío ahí cuando yo piché el último juego yo tenía 20 años 18 años y eso fue algo grande era Santi Espíritu en el huelga en el huelga pero me gustaba pichar me gustaba siempre pichar en Camagüey a mí me encantaba ahí es que el gallo que yo era ahí el gallo ahí en el latinoamericano era el que le gritaba más cosas ah el muerto tira por ahí pero en Camagüey no bueno yo me imagino que muchos han disfrutado esta entrevista que más que entrevista siempre decimos es más que todo un intercambio porque son preguntas comentadas y también un poco el debate contigo realmente que siempre aquí le decimos a los que llegan que a veces llegan con un poco de expectativa o de no temor pero si la incertidumbre y muchos terminan dándose cuenta que al final la retroalimentación con el chat con los que escriben que son muchos realmente mucha gente que ha escrito y que está conectado te voy a decir que ha sido de las últimas entrevistas digamos de los últimos meses la que más público ha tenido exceptuando lógicamente la de Tony Oliva que bueno todo el mundo sabe que al final Tony Oliva con el tema del Salón de la Pama exactamente así que tienes el privilegio de haber sido el más popular de por lo menos en los últimos meses aquí en el show de su incompleto como invitado especial y no has tenido la oportunidad de estar pendiente al chat por supuesto porque estás conversando con nosotros y no hay no hay nada malo es decir todo el mundo lo que desea para 2022 es que sea el de los mejores años que hayas tenido en los últimos 10 todo el mundo deseamos de que sí que puede que tú sí puedes motivamos para que no para que no abandones esa actitud de siempre ir para adelante de pelear de seguir apostando por tu futuro y creo que la gente la gente ha agradecido mucho tu sinceridad tu sencillez y de verdad me parece que ha sido un programa un programa muy bonito este que hemos tenido hoy siempre trato de brindar a las personas lo que yo soy demostrando una cosa que no soy este soy yo y aparte me gusta mucho interactuar me gusta mucho compartir con la gente me gusta mucho eso vamos a decirle a gente que pone aquí que todo lo contrario dice cuáles son las redes debería estar más activo para que toda la gente lo vea que lo espera y le desea mucho salud no es que no es Luis si es muy activo en Facebook si hay un pelotero es activo en Facebook en las redes sociales sea para deporte para política para sociedad para de todo no es Luis no para hacer muchas veces directa y escribe no 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 si algo no le falta a él con un problema en el box así lo es por lo menos en Facebook no sea Instagram no tengo Instagram ni TikTok ni nada voy con lo clásico con lo que me acuerdo que me creé el Facebook en Colombia que fuimos un tope ahí que mi compañero cuarto era Víctor Víctor y ahí él me creó un Facebook yo no sabía nada de eso y ese es el Facebook que yo tengo un Facebook nada más yo no utilizo más nada no tengo ni tiempo tengo eso 200 veces han hecho la pregunta esta no sé bueno nada cada cual tiene derecho a hacer la interrogante que quiera pero el tema de la liga del Cactus que si vas a jugar o no la liga del Cactus el año que viene que pasa con eso la liga del Cactus es la liga de los prospectos fíjese si mi brazo no me ha dejado ni siquiera contar con ese galardón que Oakland me ha querido llevar a la liga del Cactus dos veces yo incluso tenía ya mi camisa con el nombre mío al número 59 y no pude ir porque las dos veces que me iba a llevar tuve que quedarme en Arizona a recuperarme del brazo ni siquiera eso he podido pero ya he dudado mucho que me lleve ahí porque ya con 27 años la liga del Cactus es mayormente hasta los 26 por ahí 25 o a los piches que les faltan yo este año iba a ir a Ligia del Cactus también pero ya un mes antes de terminar la temporada me dijeron que ya para qué si me mandaron repuestos absolutos por el brazo exacto dices por acá que el uniforme de Vía Clara te quedaba bien también te veía muy bien en hacer el Caribe de Isla Margarita no él probó una cantidad de uniformes nada más que le faltó uno de los pocos de Santiago de los equipos grandes de la clase clásico si no yo piché con 6 en Cuba yo sé de los momentos más felices de mi carrera porque si no yo nunca grande liga son los momentos que quedarán cada ser humano trata de hacer lo mejor que puede en su vida y si hasta aquí hasta donde llegué compadre voy a sentirme súper orgulloso porque lo veo todo cada vez que salgo dentro de un gimnasio eso es a desbaratarme algo por lo menos logramos algo por lo menos estamos en YouTube por lo menos estamos en YouTube todos nosotros aquí ya por lo menos nuestros hijos o nuestros parientes van a poder ver coño mira así mismo a lo mejor el año que viene en esta fecha más o menos te tenemos aquí ya con la experiencia de lo que pasó este año con los atléticos de Oakland desde el 2022 me dice no ese juego que lo piché a Houston cuando tuve que pichar la Yuli y que entonces lo tenía en 3 y 2 yo siempre siempre estoy dispuesto compadre siempre de verdad en esa entrevista la primera pregunta de hacer cómo fue cuando te hicieron la llamada ¿no? esa mujer que hay que yo si estoy yo te voy a hacer la pregunta te voy a hacer yo ven acá ¿cómo fue la llamada? porque es una pregunta que ahí yo me encargaré de publicar porque no solamente las personas que han escrito en Chávez hay muchas personas con esas expectativas esperando ese momento incluso en Cuba la mayoría están en Cuba todos mis amigos e incluso tenemos un grupo ahí que lo he dicho varias veces que yo les he contado mi situación de mi brazo y de cómo me he ido aquí y qué tan cerca he estado y me dicen coño compadre dale métele que tú aquí era para nosotros nuestro apoyo no sé qué no te rinda hay muchas personas yo sé que hay muchas personas que me desean bien yo creo que sí compadre y una buena señal una buena señal es que si hasta ahora no te han dado release eso es porque todavía hay confianza en ti por parte de Oco fíjate voy a hacer acaba de decir algo importantísimo yo pienso en eso cada noche que me acuesto no te dejan tampoco me dijiste para el traje de regla 5 no te dejan libre tampoco no me ponen en el roster triple A y es difícil que alguien me coja porque nadie va a coger un pinche que no ha tenido resultado ni siquiera en triple A eso es muy difícil pero que también me quitan oportunidades o plan mío me lo quitan ellos quieren que yo llegue conmigo a grandes ligas ellos tienen planes conmigo pero eso que dijo ya ser es algo importantísimo yo sé que ya ser conozco y como todos ustedes también no pero ahora ya ser está aquí y se involucra y es algo importante si no me han dado a Rillette ahora eso lo he dicho a la esposa a mí le digo haz planes que posiblemente vamos para allá para Japón a comer sushi y eso este mismo año porque este brazo no me deja caminar y yo digo se van a cansar de mí pero soy un tipo que me preocupa por el inglés y soy disciplinado y trabajo fuerte y eso es eso hoy estamos hablando ese tema del inglés tenía un debate yo con Daniel de malas y que hay peloteros más despreocupados hay otros que son más preocupados y mira ahora mencionas creo que es muy importante esto el enfocarte en el idioma que te abre muchas puertas aunque pienses que no te hará muchas puertas en el presente y sobre todo en el futuro claro que sí si yo de entrenador puedo quedarme en cualquier organización ya maneja bien ya maneja bien el inglés no no al 100% claramente 100% no vamos a tener nadie aquí pero compárenme comunico y por lo menos no me quedo con hambre en un restaurante y en los culpenes puedo hablar del picheo que estoy fallando con los entrenadores yo me cojo a ese traductor ahí con el inglés así yo hablo siempre en presente yo no hablo en pasado en el futuro lo mío es presente nada más pero me entienden hay la idea esencial por lo menos la que están ahí y ahí vamos a chocando y vamos a sacando y ahí te iba a preguntarnos que dijiste que obviamente después de tu carrera en la MLB ¿cuál es tu qué tienes en el futuro? ¿qué te ves? ¿entrenador? ¿te gustaría ser entrenador? no sé compadre yo a veces soy un poco exigente y no me gusta caer como pesado y autosuficiente prefiero quedarme tranquilo en mi casa yo tengo un negocio aquí yo tengo una compañía de rastra y soy también un negociante de bienes raíces y cosas así igual que le mía y eso prefiero dedicarme a esas cosas que un terreno de pelota ya después uno tiene muchos años es complicado pero nunca uno sabe ahí me gusta enseñar me gusta enseñar lo que pasa es que voy a ser un entrenador eso parecido Víctor Méssido que es mucho más a querer pero otros van a querer matarme así que mejor tranquilo en la casa que me sopa a mi mujer y ya candela tú sabes que yo te imaginaba diferente yo no te conocía pero te imaginaba diferente te imaginaba más loco pero eres bastante centrado porque lo que veía en Cuba era la locura la tuya es bastante centrado en Cuba tenía 18 o 20 años es de para ir una escuela y mi esposa es una escuela y si no aprendes te aprenden es de Camagüey porque también es de Camagüey yo sé es de Camagüey si, si es de Camagüey te veo pésima si no tiene 33 años aparte yo tengo que dar un ejemplo yo tengo ya hijos y soy el los ojos de mi familia el caballo va a fallar la familia en Cuba te queda todavía alguien cercano directo así de familia sí primos y algunos tíos mi abuelita ahora producto de la vacuna en Cuba murió no le hizo bien parece la vacuna soberana la segunda dosis no aguantó y se murió y tengo mi abuela un par de padres también pero ya está ya está que no se acuerdan me dice a mí que yo soy el hijo el papá ya está loca pero eso es lo que me queda muchos amigos yo voy a con una más a ver ahí al barrio mío por lo que has mostrado aquí eres un tipo que te hace querer los seguidores es decir los que entraron los que entraron al chat buscando enterarse de la actualidad de Noge muchos han dicho muchos han dicho han dejado ahí su huella el chat diciendo tiene un seguidor a full por la manera que han mostrado de ser ahorita Walter Ramos decía si en fuego tienes un seguidor hasta que hasta que te retire vas a tener un furibundo seguidor aquí porque porque le ha llegado a la gente la manera de contar tu historia y las ganas que tienes todavía de triunfar le ha llegado bien bien hondo a la gente que está siguiendo el show gracias te voy a hacer una confesión yo veo Minor League no veía Minor League solamente los bravos pero cuando yo voy a buscarte cuando tú ustedes en la Minor League yo tengo manera porque los rostros son públicos te dicen no tú estás y cuando voy a ver cuando lanzo otra pero pero cuando sea ver la actuación en vivo puede decir la próxima que te voy a decir mira te vi lo que hiciste en triple a como no me está yendo bien ya no puede dormir pensando en la gente no por mí al final es un trabajo y me caen a palo y de tranca pero pero estaba descontrolado estaba descontrolado o no lo que tiro es demasiado por eso me daban demasiado y lo batieron sin miedo aunque tiraba duro pero sin miedo porque tiraba 100 picheos 75 extraños yo tiraba yo tengo más del 70% de strike 100 hasta sin entrenar ahora me paro ya sea un golpengue lo que tiro es demasiado strike ya que tengo no tengo que tirar más para la cabeza parece o algo has pensado cerrado enoje has pensado cerrado si te lo proponen no eso no yo no tengo característica de cerrador 94 95 millas es el pan de cada día con 94 millas tienes que pintar yo pinto y me dan unas entradas que no sé ni pueden tirar la llave pero no te preocupas por la velocidad porque de San Francisco tiró 82 lo estuvimos viendo el otro día así que no te preocupas la velocidad ese es uno uno de uno no eso no lo controlo yo eso no lo controlo yo esa es la organización yo empecé a abrir ahora aquí y como dije yo caminaba mi juego tiré en doblea me acuerdo que tiré 12 juegos consecutivos con más de 6 innings lanzados y tú tuviste al otro año me pusieron de relevo tú tuviste un año de 134 innings que fue el 2018 y tuviste un año de 121 bueno no es el mismo año lo que te pusieron en diferentes equipos ese es el año que más tú has lanzado y fui el pinche que más lanzó en Ligas Menores de relevo en el 2019 tiré de 74 innings creo si está viendo aquí si no no cuando el brazo mío está sabroso yo camino yo camino así yo lo malo también hay en triplano que es padre ya tiré dos innings en blanco y no me he quitado me dejaban que me hicieran el último año el último año el último año no es padre empieza a peinarte con la zurda de aquí hasta que empiece de aquí hasta que empiece la temporada que viene yo le meto al brazo carga yo le meto yo no le tengo miedo al brazo a mi brazo se me va pero yo le doy sin miedo si al final nos va a morir todo el mundo nos va a morir que cosa después de aquí después de la pelota hay vida así mismo sí 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 todo el mundo hace el intento pero algunos llegan otros no entonces así mira más Rodrigo el mejor lanzador de Cuba 100 millas llegó aquí y no llegó ni a triple A así mismo claro quién iba a pensar eso se puso fatal por la hernia aquella que ya cuando Arizona le hizo todo el examen médico que va descubrieron que que ya más él no podía no podía definitivamente y el brazo también creo que tuvo problemas en el codo creo tiraba muy duro sí tiraba muy duro y muchos peloteros más mucho más ya Isabel Sierra le dieron 30 millones los dos y no ha podido llegar en el lío eso es así pasa así Héctor Mendoza el mejor prospecto de Cuba estando yo Sionel Vladimir y todo el mundo Héctor Mendoza y Héctor Mendoza se lo vio tirando 82 millas en doble A también el brazo lo traqueó el brazo lo traqueó también no ha podido levantar cabeza tú crees que eso crees que eso fue sobreuso en Cuba o es un poco sobreuso en Cuba y después aquí también que a veces la mala suerte de que un más movimiento de un mal ejercicio te puede en Cuba Héctor Mendoza nos coyeron ahí nos triparon ahí completamente nos sobreusaron un poquitico y esto también pasó por Japón que Japón esprime a los piches esprime a los piches Japón yo no sé como Moinello y Raiden Martínez bueno también son relevistas pero yo no estoy de acuerdo en eso que hacen ahí en Cuba de verdad con esos piches yo no estoy de acuerdo con eso no lo hace nadie pichar una temporada completa y ya tiene que ir sin entrenar ahí para el equipo Cuba da la oportunidad a otra gente que vayan los muchachos y busquen su televisor y su aire acondicionado a esos muchachos que le van a joder Brasil y le van a joder el futuro por gusto pero bueno hay muchos cada cual cada cual es a su manera pero yo pienso que al final estos dos casos tanto Moinello como Raiden Martínez son piches grandes leyes y son lanzadores que también muchas veces se piensa o hay quienes piensan en la familia no pero que si me voy de Cuba y después entonces en la familia y el tiempo sin ver a la familia y si la puedes tener no sé yo no cuestiono las decisiones de nadie cada cual decide su vida como entienda y respeto las decisiones de cada cual pero en realidad yo pienso que ya Raidel y Moinello ya no es que no hagan nada en Japón no es la palabra la que quiero usar pero el temor mío es que sigan desperdiciando talento en una liga donde más tarde o más temprano le va a cantar el brazo por ese sobreuso ah pero ya ganan millones ya si claro ya ganan millones no pueden viajar ya el mundo entero si quieren no hace falta jugar aquí lo que aquí ganaría un poco más creemos pero se probaría otro nivel también no es solo ganar más no es solo ganar más se proba otro nivel también la parte deportiva no es lo mismo jugar en Japón que jugar en la Grandes Ligas Grandes Ligas Grandes Ligas está por encima pero tú sabes que el ser humano es un poco conformista a veces ya lo han hecho mucho ya ellos ven que ahí tienen economía se sienten bien ya conocen el país entonces que en los cambios hay que tener valor para hacer cambios le dieron 2,9 por un año y hay que tener valor hay que tener valor para hacer cambios en la vida hay que tener valor exacto por eso te digo que es complicado y no debemos cuestionar a nadie por sus decisiones porque en definitiva si no es justo cuestionar a los que se quedan sea en una delegación una lancha o un avión en la vida que puedan encontrar creo que también hay que respetar a los que deciden quedarse en Cuba porque nadie sabe cuáles son las interioridades y las situaciones de cada quien y eso es bien eso es bien delicado creo que repito es la autodeterminación de cada cual lo que si pienso que en definitiva desde el punto de vista deportivo repito grandes lías como Hollywood usted puede ser el mejor actor o un actor formidable en Francia España que son dos países con una escuela de cine y con una historia una tradición en cine espectacular pero muchos de esos grandes actores terminan en Hollywood es que esa es la pero bueno yo creo que lo que es el caso de Moinello y el otro muchacho ya yo creo que esas no se van a ir yo creo yo te puedo asegurar que no se van a ir porque es difícil es difícil ya ya han tenido oportunidades miles ya yo creo que no pero bueno nunca digamos nunca no nunca digamos nunca no sabemos cuáles son los planes lo que no yo decía yo decía que nunca me iba a ir pero a la otra semana me fui no lo que pasa es que Raider podía con contrato ahora con los japoneses es difícil escaparse con Japón no le va a pasar de nuevo lo que le sucedió pero Andy Andy Rodríguez también se puede con contratar Andy también ahora eso ellos se habló para que no lo cura no podía firmar todavía y tiene tiempo ya así me tuvo mala suerte también con la pandemia a él le tocó también también las agencias libres esas cosas a veces le demoran a otros mira el chapelli es agente libre mira que rápido ni siquiera ha hecho un trabajo estoy seguro y es agente libre yo me cansé de hacer tres para abrirme con miles de equipos y la agencia se me ha metido casi como quien dice un año exacto todo el mundo tiene su historia bueno tres meses en tres meses tres cuatro meses menos tres meses pero bueno eso es bueno eso es bueno de los que han escrito últimamente dice que por ejemplo Antonio Arroyo no es lo mismo los millones de Japón que los de MLB ni el nivel tampoco Freddy dice que Moinello fácil jugar en Grandes Ligas Ernesto Pino esta noche quiero decir que el 28 será MLB en el 2022 el bisblanco todavía se pueden ir mirar a Lázaro Blanco se fue veterano no una cosa es irse y otra cosa jugar Grandes Ligas me refiero a irse para jugar Grandes Ligas Lázaro Blanco se quedó en Estados Unidos no para jugar Grandes Ligas se quedó por una cuestión ya de su vida que quiere hacer su vida en los Estados Unidos por una cuestión de economía y demás o lo que sea lo que haya llevado pero no por una cuestión que tiene que ver con llegar a Grandes Ligas por algo elemental le da y de Spine y Graciel la misma historia de Spine no creo Spine tiene un nivel de vida por encima de prácticamente todos los deportistas en Cuba y en realidad de todos los deportistas y de de Spine hay otros niveles de Spine hay otros niveles de Spine con Charmampito y Juliak y ya más nadie es mejor que y Graciel si no lo va a hacer Graciel es militar así que dice Andy Bañe dice Andy Bañe que que pregúntale cuántas líneas le di coño Andy que orgullo yo jugué con el triple A ahora y lo vi hacer que orgullo Andy es un ejemplo a seguir a nunca rendirse igual que Darien Núñez también mira Andy a ser matando todos los años la triple A con Andy tengo yo muchas anécdotas de verdad de corazón hicimos equipo Cuba juveniles un caballo un caballo y como hombre inmejorable de verdad sigue así grande de verdad coño para decirte antes que empiece la próxima temporada tenemos Andy previsto para que esté con nosotros aquí en el show yo lo pude entrevistar en Texas cuando estaba en su primera parte de su debut esta temporada o sea y realmente que es una de las personas de los peloteros te lo voy a decir bueno él está ahora conectado más decente más respetuoso que yo he conocido a ese muchacho desde oro y no solo porque sea religioso no solo porque sea cristiano y que bueno la enseñanza cristiana y demás es que vaya yo me quedé frío por los modales de Andy de verdad que es algo que es para para mirar de todo corazón se lo digo a Andy de una dama de una dama nosotros siempre le agarramos mucho la boca y ella se tiene una boca bonita eso es respuesta a que tú lo estabas molestando con el recuerdo de la línea de un tipo de grupo de grupo de equipo y nosotros lo odiamos cantidad Andy es el año de la juventud que esto es Mendoza gente de Guajira bien de verdad esta próxima temporada debe ser una campaña de consagración para Andy que ya demostró ya demostró las habilidades que tiene de hecho yo conversaba con un gran scout el gallo y me decía lo bueno que tiene Andy es que Andy es un hombre que no es que le va a todas las olas a las olas o sea es un hombre que hace mucho contacto con la ola y eso en el boi-hole de Grandes Lillas hoy por hoy es muy importante el hacer contacto con la ola bueno en el de hoy y en el de siempre porque tienes más posibilidades de envasarse tienes más posibilidades de dar un batazo y es un hombre también que ha ido evolucionando en cuanto al poder no es un gran jorronero no es mucho menos pero precisamente el chocar mucho con la ola el tener una buena capacidad de selección de discriminación de lanzamiento y repito hacer contacto con la ola evitar los ponches eso es algo que te favorece mucho y yo creo que esta temporada repito va a ser temporada de consagración para Andy Ibaña además la presencia con Adol y esas cosas son muy contribuyen o sea el tener un compañero ahí de darte consejo de ahí de estar cada cual en sus aspectos de digamos negativos y positivos y ayudarse mutuamente yo creo que es fundamental así que Dios quiera que sea así y que los Rangers de Terza que se están armando por cierto puedan tener en él un gran protagonismo hasta el próximo año 2022 Andy era temido en AAA temido le pichó a Luis Romero le pichó a él me dijo no se ven y puedo tirarle ya metí una caña para el medio bueno mi gente por mi parte todo está bien en realidad quiero decirle que no sé si lo comentaron al principio en el inicio de la entrevista no la vi pero al principio había preocupación porque me decían por acá bueno Edgar Horizondo Producción oye el Luis no responde al teléfono y no le escribimos ya son las ocho y media y vamos a hacer yo le dije caballero vamos a esperar vamos a darle un tiempo si quiere empezamos el programa a las nueve para darle chance a lo mejor está todavía no ha llegado a la calle entonces después me escribe enoje oye el problema es aquí es una hora de diferencia estaba confundido que me había cuadrado me había dicho una hora diferente no pero el error el error es mío porque yo me pienso que todo el mundo que todo el mundo tiene que pensar que obra del este y a veces hablo con la gente en Europa de pelotero y apotista yo le digo como pasa con Javier muchas veces compadre pero si son las seis de la tarde compadre de las seis de la tarde allá yo tengo las dos de la madrugada o tres de la mañana entonces realmente ya después le voy a dar yo no sé ni nada de tal este que hora que carajo no la hora del este la parte de la yo te escribí te decía aquí hora cuando me dijera para atrás ah bueno aquí son las no sé cuál para yo saber ya cuando entrar pero en ese momento que usted me está escribiendo yo estaba dando leche a esa hora yo dije a mi esposa coge aquí rápido que me están diciendo que ahora mismo que dale candela candela tremendo placer de verdad para nosotros por lo menos para mí yo sé que el sentimiento es mutuo con Javier y con Edgar y con el resto de los que se han conectado los ciento y pico que se han conectado entre Facebook y YouTube que han dado like nos hubieran gustado más like todavía pero bueno a veces se ponen un poco bajo nuestros seguidores que escriben más en el chat que los likes hay que hablar con más chisme o más C.O.T.O.L. y eso a que se conecte más la gente y están jugando los chismes pero han salido muy buenas historias que se agradecen escuchar como no y que no van a ser las últimas porque ya te dijimos a lo mejor el día que esté Andy Baño te decimos oye entra un momentico para hablar un poco de algunas historias esas cómicas interesantes le doy cuero y lo cojo y lo mato son mayores que ellos son mayores que ellos ahora yo lo da a un teatro no estamos los malos en los likes 117 likes en YouTube estamos bien el placer fue mío el placer fue mío de verdad de corazón me uní un poquito más ahí a la tierra porque para nada por el justo yo estoy solo aquí no vive nadie te estaba invitando espérate varias gente te está invitando a ver ya te has invitado a comer tamales tamales criollos no tamales esos dulzones que dicen también tiene una invitación creo que a comer sushi no sé por ahí vi algo de eso así que ya unos cuantos ahí que se te va a convertir en medio que vecino medio que visitante o anfitrione por allá para que no para que no te sientas tan triste tan lejos de nosotros los cubanos así que por la mano estás motivado porque dijiste que era buen cocinero así que la gente dice bueno te toca te toca a ti también me tomaron me tomaron la cocina caballero el placer fue mío de verdad de corazón fue mío bueno mucha suerte hermano te voy a buscar así la próxima vez que te entreviste voy a decirte mira te vinta juego te vinta juego te vinta juego para tener más así porque solo estaba mirando el número y ver números a veces fríos ver estadísticas es muy frío te va a gustar te va a gustar de verdad porque hay veces es lo que tú dices los números son fríos como tú ves es un trabajo con calidad la verdad creo creo que estimulante para ti va a ser cuando tengas un tiempo que pongas en youtube busques la entrevista tuya y empieces a leer todo lo que te dice la gente en el chat es decir has tenido la oportunidad de ir viendo más o menos ahí salteado busca busca los comentarios que están ahí al unísono que va ocurriendo la entrevista y te van saliendo para que tú veas los deseos de todo el mundo hacia ti para el 2022 ahora mismo leía leía Ernesto Pino decía dale enoje dale enoje que tú que tú fue primero que el hijo que el hijo jugó conmigo pelotita ese cabal y el hijo jugó así jugó en España jugó en España el año pasado los mejores prospectos que había en Camagüey en las categorías inferiores lo que se puede rápido de Cuba el Ernesto Pino jugó con España el europeo sí no no un fenómeno tiran 90 y pico de mí igual pero la familia son muy amigos de mi familia Pino fue el primero en entrar hoy estaba desde las de las 8 de la noche estaba ahí el primero en el chat él me sigue mucho sí y yo al hijo también lo sigo mucho de verdad pues nada mañana si tienes tiempo si los niños te dan oportunidad lee para que para que les estimule para el 2022 y siga con esa misma fuerza trabajando y apostando por tu futuro y ojalá ojalá que todo vaya mucho mejor en el 2022 gracias 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 lo voy a hacer voy a revisar la entrevista a ver en donde hablé ahí más o menos todo ha sido todo ha sido muy bueno todo ha sido muy bueno muchísimas gracias un abrazo y éxito a todos ustedes al canal y a todos los peloteros cubanos lo mejor siempre saludos para la familia saludos gracias chau oye Javier te preguntaba hay alguien que a qué hora tú terminas los shows hora de hora de hola España son las cinco y media de la mañana aquí son las una y media pero comparado con Javier estoy bien bueno pero estoy empezando la noche yo le voy a decir una cosa Javier tiene un entrenamiento más que grande y gigantesco colosal diría yo con el tema de la madrugada Javier durante años se estuvo despertando para hacer el programa de la COCO Amanecer Deportivo yo creo que más de 10 años y esta gente cómo puede porque yo a mí me cuesta trabajo levantarme de madrugada o sea a madrugar yo soy más malo y yo decía esta gente somos los locos todos los días de lunes a viernes no, el lunes a sábado levantarse a las dos y pico de la mañana a veces antes en dependencia de donde vivieran fajarse con una guagua la confronta de no sé cuál cualquiera repito en dependencia de que bueno después a veces a veces urbanizó más cuando estaba un tiempo que estaba en San Agustín San Agustín tenía que venir hasta envejado para entrar a las 5 de mañana exactamente y esta gente se metía en 3 horas de programa que era esa hora de llegar ponte a sacar las noticias porque no es que preparar las noticias el día antes tú tenías que actualizar las cosas más recientes en materia deportiva y tú sabes cuánto pagaba cuánto dinero pagaba Amanecer Deportivo 18 pesos a las dos primeras a José y 12 a las 12 3 y 4 cuántos días a los que levantaste madrugada por 12 pesos cubanos mi hermano hay que tener ganas hay que tener ganas hay que tener ganas meterse un programa 3 horas ahí a dar muela porque no era como tribuna que era el que vacía que entraba la gente y tú compartías y se polemizaba porque la misma gente te daba pie a eso y el programa se hacía un poco más fácil a veces era complicado porque a veces te metían unos numeritos de al aire pero bueno meterte 3 horas hablando y hablando y hablando y a veces una vez creo que se quedó muy vaya haciendo el programa y que lo tuvieron que estar dormido hablando hay historias hay historias como amanecer hay un montón de historias de este tipo así que tiene entrenamiento de sobra para aguantar unos cuantos shows todavía más ahí hasta la madrugada pues nada ha sido una una excelente oportunidad de poder conversar con nosotros de verdad que me sorprendió la sinceridad la humildad un crack un crack vamos a adelantar que toda la semana próxima vamos a tener invitados o sea lunes miércoles y viernes ya los invitados van a ser made in miami o sea yo directamente en los lugares de los invitados casi 100% seguro el lunes ya lunes miércoles y viernes te repito tenemos invitados garantizados y quizás esto no está confirmado todavía está en dependencia de lo que suceda durante el transcurso estos días pero quizás el jueves también tengamos una sorpresa combinada con chicas swing con el show vamos a ver como sea no quiero adelantar mucho para que nos dejaste con las ganas de hacer ya la gente estaba pidiendo en el chat Pablo Obrecht cuando va a estar no Pablo va a estar va a estar va a estar estos días lo que pasa es que tenemos una visita pendiente el próximo jueves que puede ser muy interesante pero si Pablo va a estar si no está ahora porque vamos a hacer cosas grabadas también de encuentros de él con algunos peloteros aquí en Miami la haríamos después cuando regrese para Italia o sea va a estar de una u otra forma pero va a estar Pablo Miguel Abreu repito si no está en vivo es porque queramos que vamos a aprovechar algunas otras visitas con personas digamos mayores de edad tengo que aprovechar mi estancia aquí y pues no yo quedaba ya ahora viviendo en Conerico es más complicado pero pero realmente si vamos a buscar la forma de que de que estén una buena cantidad todos estos días y que aprovechar bien el tiempo repito incluso les voy a decir una cosa esto es un adelanto esto es un adelanto me pregunta por la vida de Iván Alonso Iván está bastante bien de salud en estos días vamos a tener videos de Iván aquí en el canal el adelanto es que lo más probable es que a partir de muy poco tiempo los sábados o los domingos tengamos una emisión especial de show para los peloteros que viven en Europa porque que sucede que se hace muy difícil bueno muy difícil no prácticamente imposible entrevistar en vivo a los cubanos que están en Europa por la diferencia de horas que trabajan al otro día a veces tienen una jornada de trabajo fuerte y entonces desde el carajo después madrugar precisamente entonces el domingo o el sábado podemos hacer el show más temprano un show no una emisión especial 6 de la tarde 5 de la tarde como mucha gente está en la casa y no se trabaja por lo general y entonces ya por ejemplo Fran Montiel va a estar un domingo de este mes de diciembre y lo mismo va a pasar con Peraza lo mismo va a suceder con Arley Sánchez en Norberman y otros que están en España por cierto ahí en España un golfista que se ha convertido en uno de los mejores golfistas profesionales de España y que fue miembro incluso de la preselección nacional de Cuba cubano no voy a adelantar para que lo busquen por ahí los curiosos del chat pero si un golfista cubano que se va a enfrentar muy pronto al Duque y al Iván en una competencia internacional cubanos de España contra cubanos de Estados Unidos peloteros golfistas o sea ya pensé que le iba a pichar al Duque pero lo estás matando con un golfista pero si si se ha convertido entonces tenemos unas cuantas entrevistas de cubanos que están en Europa incluso en Asia y vamos a tratar de acomodarlo para todo el mundo para que no se pierda la oportunidad porque es un crimen no poder utilizar realmente a figuras de cierta manera importantes también porque no y que la gente pueda porque lo podemos hacer grabado fíjate podemos grabar la entrevista y te la pierde un poco de dinamismo con el chat entonces queremos que las personas también puedan preguntar y entrar así que nada y entre las propuestas de la semana que viene tú que eres el director del canal hay una colaboración nueva para el lunes ¿cómo no? contando la nota ah bueno bueno sí exacto exacto bueno se va a hacer lunes 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 y jueves lunes y jueves lunes y jueves a las dos yo no puedo decir nada aquí que la gente enseguida me me echa para adelante no porque es una palabra fuerte me me delata me descarta así mismo como dice Freddy Nathaniel Reynoso es el golfista que se ha convertido en una figura relevante dentro de España lo vamos a tener pronto a Michelle Rodríguez López también ya está coordinada la entrevista ojo a laín Roca también y porque vamos a a deportistas que van más allá de Yacet Portuondo Ray del Puey Ramón Gato estamos estamos buscando también la manera de traer deportistas repito destacados y a Manicopeo que hablé con él el otro día que por el tema de la diferencia ahora yo creo que es importante y decirle a Eliezer que yo entrevisté a Tani Pérez la entrevista de Tani Pérez va a salir muy pronto en el canal de YouTube de Zoom completo lo entrevisté hace un tiempo y yo creo que bien vale la pena aunque yo sé yo me preocupé un poco el otro día pero Daniel me decía Porto es normal no te aflija en ese sentido hay mucha gente que no conoció a Tony Oliva primero porque generacionalmente no es la misma época segunda porque en Cuba no se habló de Tony Oliva y es normal que Tony un poco que la gente se sienta con el aquello que bueno si si un pelotero que fue bueno pero como que iba a sumar la falta de cultura con el Salón de la Fama yo realmente esperé mucho más en cuanto a gente conectada el miércoles pero bueno en función de esto de la falta de cultura de muchos no estoy hablando de los que están conectados con nosotros ahora lógicamente pero si hay muchos quizá se quedaron un poco bueno sí pero es que como que no no había mucho conocimiento y lo de Tani Pérez igual Tani Pérez cuando tengamos a Tani Pérez ya la entrevista disponible lista la vamos a poner quizá no en el show porque el show es en vivo pero en otros espacios de su incompleto hay espacios de sobra en su incompleto que tiene muchísimas sorpresas el año que viene de hecho vamos venimos con canales nuevos con cada canal con su estructura con su temática o sea para poder abarcar lo más posible dentro de lo que tiene que ver con béisbol y con deporte en sentido general y ya se ha sacado caballero que Javier mira ya a Javier le va a pasar y después yo quería decir que este es mi último show como tal del año yo saco vacaciones a partir del lunes si voy a estar impulsándose incompleto los martes pero el lunes miércoles viene se me complica mucho estar por la noche se me complica mucho acuérdate que hay una invitación pendiente en martes que quedamos con algo en martes pasado si no los peloteros el problema que estoy cuadrando con los peloteros porque no digo yo no quiero decir los cinco y tú yo dije dos y tú otros dos y después cinco cuadramos porque el problema que si digo de los cinco me parece injusto entonces estaba estaba hablando con él pero bueno sí muchas gracias Javier muchas gracias a ser Jerry muchas gracias también porque compartí compartí show con ellos yo regreso en enero si me dejan no te ha gustado todavía la expulsión no me gusta la mala con jefe en enero regresaría al show así que bueno la gente mucha gente muchas gracias igual los martes nos estamos viendo este martes acuérdense que estamos con el puzón y el último martes del año también no sé el último martes la última semana hay transmisión también por eso no sé sí claro claro bueno todavía no tiene los días que va a caer 31 y 30 pero de todas formas queremos hacer un show especial o a lo mejor no un show pero un programa especial donde estén la mayoría de las personas y puedan entrar un show para despedir el año el año creo que vale la pena por nosotros y por sobre todo esa gente linda que siempre nos sigue los que se han mantenido en las buenas y sobre todo en las malas que es donde más importante se prueba la calidad de la gente así que se acabó la actividad como diría por Lucas creo que es Lucas donde dicen eso se acabó la actividad bueno gente muchísimas gracias como decía se acabaron los muñequitos se acabaron los muñequitos así así como dice la hija de Dima Sola oye pues nada muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía desde bien temprano Ernesto Pino que fue primero y que casi que está cerrando junto con nosotros esta emisión de viernes gracias Edgar y nos reencontramos el próximo lunes con otro invitado ya decía ya es el Porto que tiene una colaboración parecida a la de hoy para la jornada de lunes gracias a todos que tengan un buen fin de semana muchísimas gracias de nuevo chao chau 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 Gracias.